Esperás el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. Apsa, por una nueva cultura del agua. Mazamorra, tartas y empanadas elaboradas con productos de la mejor calidad. Mazamorra, una empresa familiar con más de 30 años de experiencia. Imposible resistirte. Locros, guisos y cazuelas. Preparados por María, con sus recetas únicas y tradicionales. Mazamorra, sabores de la tierra. Todo fresco para consumir en el día o para frisar. Porciones abundantes. Excelentes precios. Envíos sin cargo. En La Plata, Gonet y Citibel. Encontranos en Instagram como mazamorra-bajolaplata. Derecho a la producción. Dignidad. Protección. Derecho al desarrollo. Derecho a la educación. Derechos. Futuro. Derecho al futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Derecho a la producción. 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 ¡Suscríbete! 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 Que desde lo estrictamente cuantitativo, desde lo estadístico, desde lo competitivo, yo entiendo que no suma demasiado. Pero que puede ser el comienzo de... ¿Cuál es el próximo objetivo con la chance casi imposible de clasificar? Porque debería ganar los tres partidos y esperar que se den una serie de cantidades, que sería muy difícil. De hecho, hay partidos entre los equipos que están arriba ya... Yo no sé si ni hasta matemáticamente le dan las posibilidades. Por eso, sin el apremio de decir es un partido decisivo para ganar y seguir con la ilusión y la esperanza y el anhelo, es un partido para pensar 100% en el partido de hoy. Enfocarse en el partido, un poco estos mantras que uno repite, si sucede conviene, esas cuestiones, por supuesto que no estoy para nada de acuerdo. Pero sí enfocarse 100% en este partido, en el presente. Hay un partido que permite poner 100% el foco en él. Reitero, sin la obligación de tener que ganar, porque si ganás quedás a uno de Ribri, entonces... Bueno, pensar aquí el partido, no solamente desde el resultado, sino desde lo futbolístico que el equipo mejore, ha tenido picos hacia arriba no tan altos, no tan altos. Después lo podemos charlar en la previa con Mariano, con José, con el Turco, con Verónica. ¿Cuál fue el pico de rendimiento de gimnasia en lo que va del semestre? ¿Seis? ¿Siete? ¿Llegó en algún momento a ocho puntos futbolísticamente? Yo creo que no. Yo creo que no. Más allá de, reitero, un comienzo auspicioso que había ganado de dos partidos iniciales saliendo de este estadio. Perdió por la segunda fecha. Bueno, es un partido como para analizar y replantear cuál es el próximo objetivo. No se puede competir sin objetivos. A corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, tal vez el plantel y la dirigencia los tengan futbolísticamente. Uno cada vez que viene este estadio lo ve cada vez más bonito, remozado. Hay proyecciones de mejoras para este domicilio. Digo, estrictamente la pelotita. Y la pelotita de fútbol en clubes como gimnasia es el 80% de lo que pasa con el fútbol repercute en el resto del club. En las sedes, en el resto de los deportes. Entonces, tenemos esta previa hasta en el tono. Arranqué de una manera diferente para tomarnos un rato y analizar para qué está. Porque si yo les digo, todavía estadísticamente, si gana queda 5 sobre 6 y entonces futbolísticamente no tiene posibilidad de clasificar gimnasia. Yo les quiero ser totalmente sincero en el comienzo. Porque además por encima lo tiene River, que el otro día cayó, pero futbolísticamente está... Bueno, aunque hubo algo de simetría, imagínense, River jugando mal, por lo que pude escuchar, que relató Juan Pablo, lo comentó Mariano. River jugando mal y gimnasia jugando bien, River le ganó 3 a 1. Así que imagínense las diferencias que hay entre unos y otros. Estamos en el comienzo, en este domingo de Pascua, en el aire de Universidad, que va rumbo al Centenario. Estaremos cumpliendo el primer siglo de radio. El próximo viernes, la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo. Estamos en AM1390, estamos en nuestra página, estamos en Twitch y estamos en nuestro canal de YouTube. Les voy a ser totalmente francos. Me enfoqué directamente en gimnasia, porque de riestra vi algunos compactos. Creo que no vi ningún partido completo de este equipo, que ha conseguido algunos resultados sorprendentes, que es uno de los caballos del comisario y que tiene esta chance de enfrentarse a gimnasia a uno de los equipos más longevos en la historia del fútbol argentino, contra uno que ha asomado en la élite del fútbol nacional hace solamente un puñado de meses. Estamos en el comienzo, reitero, de esta transmisión aquí en AM1390, en la página en Twitch y en nuestro canal de YouTube. Somos Universidad Deportiva Temporada 20 porque sentimos la radio. Esperamos por gimnasia y por riestra. Arriba el telón. Que comience el show, dale. ¡Salvaje! Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina, de abajo para arriba en la selva de garras y de espinas. ¡Suscríbete! 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 en cada oportunidad viene a este Estadio del Bosque. Entonces, bueno, Gimnasia sí o sí en su cancha está obligado a ganar por muchos motivos, por muchas razones. La clasificación queda lejos, sin ninguna duda. El Lobo tiene que refrendar en su estadio lo que supo ser en algún momento muy fuerte y difícil de vencer. Bien, en el comienzo de la transmisión, los primeros conceptos de uno de nuestros comentaristas. Los saludo también en la tarde, ahora soleada, aunque las luces de las torres de iluminación que emergen por detrás de cada una de las cabeceras y que están a los costados de la platea Néstor Basile, que tal vez en un rato podamos meternos ahí, porque lo interesante es que Gimnasia siga creciendo ediliciamente. Te saludo, José Manuel Stonek, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Damián? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, estamos ante una jornada donde la Grey Católica festeja las Pascuas, Felices Pascuas para todos aquellos que crean, y si no, los demás que le haya servido como para reunirse y ver cómo seguir en este país bastante difícil. Gimnasia lo que tiene que hacer, aparte de ganar, es buscar una modalidad de juego que a veces la encuentra, hay veces que no, hay veces lo puede llevar a la práctica, hay veces que se le hace muy difícil contra algunos equipos que tienen mayor calidad de jugadores, entonces Gimnasia tiene que proyectarse hacia el futuro para ver en el siguiente campeonato de tratar de protagonizar el campeonato de manera de poder entrar por lo menos a la Copa Sudamericana, que ese es un objetivo que persiguen todos los hinchas, y obviamente que los hinchas lo que quieren es estar contentos, estar felices, y para estar felices hay que ganar. Bueno, muy bien, ahí están los primeros conceptos de José Manuel Stonek, cuando apareció Riestra para hacer los movimientos pre-competencia de remera blanca, pantalón negro, todavía medias bajas algunos, hasta con soquetes para hacer la entrada en calor, y también aparecen los arqueros de Gimnasia, los cuatro, en realidad los arqueros más los entrenadores, con Campira, con los Rompeviento, para hacer los movimientos pre-competencia, Infran va hacia el arco del bosque para hacer estos movimientos previos al partido. 16 minutos pasaron de las 15, estamos a tres cuartos de hora, un poquito menos del comienzo del partido, arbitraje de Luis Lobo Medina, en un rato le voy a pedir algún concepto previo también a José Manuel Stonek, a los que nos escuchan por primera vez, José fue juez asistente durante muchos partidos en la primera división de la Argentina, por supuesto en otras categorías del fútbol argentino, pero entonces tiene una expertise corroborada en este tema puntual que es el arbitraje en la Argentina. También aparece Gimnasia para hacer los movimientos pre-competencia, ahí está Jonathan Rodríguez, el primero de la fila de los futbolistas de campo, es Pablo de Blasis, vienen de la línea de la mitad de la cancha hacia el arco del bosque para estar más cerca también de Nelson Infrán, ahí lo veo Colasso, ahí está Leo Morales, se acerca Benja Domínguez, está Trollansky, está Felipe Sánchez, ahí están los futbolistas de gimnasia de Remera Manga Corta, al igual que los de Riestra, salvo los arqueros de gimnasia que están con Campera por un trabajo muy específico. También está de Campera Eric Ramírez, que creo que se la sacó, lo que pasa que algunos, como contó Mariano, advirtieron que estaba lloviendo, se quedaron con esa imagen, pero ahora está otra vez soleado, y con una cantidad de mosquitos en esta ciudad que ya es inaudito, debemos ser récord Guinness en el mundo, es impresionante. La saluda Verónica Córdoba, comenzamos primero con la información de gimnasia, el local aquí en el bosque. Vero, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo andamos? Hola Damian y a toda la audiencia de Radio Universidad, felices Pascuas, el saludo extensivo a todos los triperos y las triperas que están escuchando esta transmisión, y como llega el lobo, un poco lo decías vos, con pocas chances de poder meterse en los play-offs y con algunos lesionados, ya también lo mencionaba nuestro compañero Mariano Crespo, la lesión de Colmán, que se había recuperado, que después se sintió mal, la operación de Ivo Mamini durante la semana, y se meten dentro del once como titular, Eric Ramírez, un delantero que quizás no había sido de los que más confiaba a Madelon para poner en el once titular, y en la práctica de ayer parece que va a jugar Trojanski, un delantero que sí confía a Madelon porque claramente lo trajo el técnico en esta parte de los refuerzos para asumir esta Copa de la Liga. Abaldo, el uruguayo, es el jugador que todos sabemos que está licenciado de la comisión directiva, le ha dado permiso para resolver algunas cuestiones que tiene que afrontar en su país oriundo, en Uruguay. Entonces, si querés, te digo a la carrera cómo podría formar Gimnasia. Dale, vamos a la carrera con el equipo de Leonardo Carole Madelon, dale. Infran en el arco, Pintado, Morales, Felipe Sánchez, Colasso, Castro, De Blasis, Benjamín Domínguez, Eric Ramírez y Trojanski serían los once de Gimnasia. Y me sumo por ahí un poco a lo que planteabas al comienzo de la apertura de la transmisión. Quizás Gimnasia en lo que debería pensar de acá al otro torneo es tener la mayor cantidad de puntos para quizás meterse en Copa Sudamericana. Hoy tiene 13 puntos y si suma los nueve puntos que quedan, puede meterse por lo menos en esa conversación, ¿no? Bueno, sí, ese es un objetivo. Jugar a nivel internacional, competir más que participar, más que algunos fallos arbitrales. Y que lo hemos contado, Gimnasia tuvo un paso olvidable en la última edición de la Copa Sudamericana. ¿Qué nos contás de Riestra, que también está en el campo de juego haciendo los movimientos pre-competencia? Bueno, Deportivo Riestra llega el malevo entonces con su director técnico Cristian Fabiani, que llegó a hacerse cargo del equipo en la fecha número dos frente a River, le tocó perder. Luego metió dos partidos, los dos últimos partidos fueron triunfos y victorias para Riestra, que son frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y frente a Independiente. Eso le hace tener hoy en la tabla de posiciones 11 puntos. Entonces, tres partidos ganados, dos empates y seis partidos perdidos. Tiene la lesión de Caro Torres, que en el último encuentro contra Independiente salió lesionado. Y ese sería uno de los cambios que plantea entonces Fabiani para enfrentar al Lobo. Sentados los equipos en la voz de Verónica Córdoba. Esperamos por Gimnasia y por Riestra, esperamos por el Lobo y por el malevo aquí en el bosque, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Nos queda ir a Estudios Centrales, al edificio Sergio Caracachof, para abrir el tablero informativo y que el turco Martín Madroñal nos cuente lo más importante de la primera división y después iremos haciendo el recorrido con el ascenso y el resto de los deportes. Pero tenemos la antepenúltima fecha, la dodecima y el recorrido desde el edificio Sergio Caracachof en 48, entre 6 y 7, con el turco Martín Madroñal. Estamos en Radio Universidad a la espera que comience el partido que estará disputando Gimnasia frente a Riestra, fecha 12, del torneo de primera división de la Copa de la Liga. Fecha 12 que comenzó allí por el miércoles 27 de marzo, jugando en Lanús, en la Fortaleza, en el Néstor Díaz Pérez, Lanús empató 2 a 2 con Unión, Cabrera y Álvarez los goles del conjunto de Lanús, Pardo y Balboa los goles de Unión de Santa Fe. El jueves continuó la fecha 12 del fútbol argentino, Rosario Central cayó 2 a 1 frente a Barraca Central, Malcorra, el autor del gol de Rosario para Barraca Central, Cantero y Capraro, también ese mismo día Argentino Junior como visitante le ganó 2 a 1 a Instituto de Córdoba, Romero y Herrera, los goles de Argentino Suárez, el gol de Instituto. En la continuidad de la fecha 12 del fútbol argentino hay que decir que el día viernes se jugaron tres partidos, transmisión de Radio Universidad fue la derrota de Estudiantes, 1 a 0 frente a Defensa y Justicia, Bogalín, el autor del gol del Alcón de Varela. 4 a 1 fue la victoria como visitante de Belgrano frente a Tigre, Luco Sánchez en dos oportunidades y Paserini los goles de Belgrano para Tigre, había convertido Flores, Huracán le ganó 1 a 0 a River, le ganó al Millonario, 1 a 0 fue la victoria del Globo con el gol de Masanti. En el día de ayer se jugaron tres partidos en lo que tiene que ver con la fecha 12 del fútbol argentino cuando Boca le ganó 2 a 1 a San Lorenzo, Cabán y Merentiel, los autores de los goles de Boca, Vareiro de penal había abierto el marcador para San Lorenzo. También fue victoria de Racing 3 a 1 frente a Central Córdoba del Santiago del Estero, Adrián Martínez, Maravilla Martínez, el autor de los tres goles de la Academia Garrido, el autor del gol de Central Córdoba. Talleres venció 1 a 0 a Vélez, el autor del gol Mamana en contra. No solamente en el día de hoy estará jugándose el partido entre Gimnasia y Deportivo Ristra con los relatos de Damián Zarate, sino que también a las 4 de la tarde por la fecha 12 del fútbol argentino en Junín, Sarmiento recibe a Neubels, el árbitro será Fernando Espinosa, 18-30 a la Avellaneda, Independiente recibe a Trítico Tucumán con el arbitraje de Facundo Tello y a las 9 de la noche, Independiente Rivadavia en Mendoza recibe a Banfield, el árbitro será Pablo Echavarría. Y la fecha 12 del torneo de Primera División se va a estar cerrando el lunes, ya primero de abril, sí, lunes primero de abril, 7 de la tarde, Platense Godoy Cruz, el árbitro será Sebastián Zunino. Si hablamos de la tabla de posiciones con estos resultados parciales, hay que decir que la zona A del fútbol argentino lo tiene Argentino Juniors, con 24 puntos en lo más alto, 22 tienen Talleres y Barraca Central, 21 tienen River y Vélez, River clasificando por el momento a lo que tiene que ver con los cuartos de final de la Copa de la Liga por diferencia de gol, tiene más 13 contra 0 del conjunto de Liniers, luego 18 tiene Independiente con 17 Instituto, 14 Rosario Central, 13 son los puntos que tiene Gimnasia con 12 Huracán, con 11 Banfield y Deportivo Riestra, 7 Independiente Riva Davia, 6 puntos, cierra la zona A Atlético Tucumán. También peleada la zona B del fútbol argentino con Lanús en lo más alto con 23 y Godoy Cruz con 23, ambos tienen más 9 de diferencia de gol, pero tiene más goles a favor el conjunto de Lanús que tiene 19 contra los 13 de Godoy Cruz, 20 puntos son los que tiene Defensa y Justicia, 19 tiene Boca con hasta Gilos que clasifican en los cuartos de final, por supuesto, 18 tienen Racing, Estudiantes y Newbels, 17 tiene Unión, 15 son los puntos que tiene San Lorenzo con 12 Platense, 11 para Belgrano, con 10 entra el Córdoba, 9 Sarmiento de Junín, cierra la tabla de posiciones de la zona B del fútbol argentino, Tigre con 5 unidades. Hablamos de los goleadores del fútbol argentino, hay 2 goleadores que tiene esta Copa de la Liga que son de Racing y de River, de Racing, Maravilla Martínez, 10 goles, al igual que Miguel Borja de River, ambos tienen 10 goles y ninguno fue convertido de penal por ellos, 7 tiene Ramírez de Newbels, Vareiro tiene 6, Paserini también con 6, al igual que Walter Woh, con 5 varios jugadores, Alan Lescano de Argentinos, Puebla de Instituto, Edinson Cavani de Boca, Gerotti, Federico Gerotti de Talleres, y también Romero de Argentinos, 5 goles, los goleadores del fútbol argentino. Estamos en Radio Universidad, a la espera que comience el partido entre Gimnas y Riestea, relata Damián Sala, te comentan Mariano Crespo y José Esdonec, el trabajo periodístico de Verónica Córdoba, como siempre, aquí en Radio Universidad, la primera radio universitaria en todo el mundo. Están oficiando esta transmisión. No tenés tiempo o no tenés ganas, Bicati Comidas, ahorra tiempo y dinero, viandas caseras, saludables, comida real, sin alimentos procesados, aptas para freezer y con bandejas aptas para microondas. Bicati Comidas, visita nuestros perfiles de Instagram y Facebook, podés abonar por mercado pago, transferencia, débito, crédito o efectivo en el momento de la entrega. Bicati Comidas, comes mucho, comes rico, comes sano. Hacete usuario APSA Digital, registrate en nuestra oficina virtual, sumate a factura digital, adherite al débito automático y listo, resolviste todos tus trámites. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Mazamorra, tartas y empanadas elaboradas con productos de la mejor calidad. Mazamorra, una empresa familiar con más de 30 años de experiencia. Imposible resistirte. Locros, guisos y cazuelas preparados por María con sus recetas únicas y tradicionales. Mazamorra, sabores de la tierra, todo fresco para consumir en el día o para frisar. Porciones abundantes, excelentes precios. Envíos sin cargo en La Plata, Gonet y Citibel. Encontrános en Instagram como mazamorra-bajolaplata. Derecho a la producción, dignidad, protección, derecho, derecho al desarrollo, derecho a la educación, derechos, derechos, futuro, derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El recorrido en Estudio Central es con el turco Martín Madroñal. Aquí estamos en el bosque. Ambos planteles hacen los movimientos. Tres competencias en el rectángulo verde. Esto lo vi a hacer también en La Bombonera, que también con esas cintas que se clavan con estacas, como la de las carpas, arman otros pequeños rectángulos o cuadrados para hacer otras actividades. Esto que el otro día intentó con nosotros en el torneo de fútbol José Manuel Stone, vamos a hacer una activación, nos dijo. Y estábamos más duros que Gato y Yeso. Y de hecho, ya tenemos más lesionados que varios planteles. Por ejemplo, Crespo. Está más roto que Bardaro. ¿Se acuerdan, Bardarito, el plantero de Vélez? Sí. Le cortaba. Y Banfield, creo, también. Sí, sí, pero le costó. Tuvo muchas lesiones. El gran Bardarito. Bueno, pero estás lesionado vos. Sí, tengo unos problemas en los menesco de ambas rodillas. Mirá vos. Podés dejarlo ahí. Tengo unos problemas. Punto. Punto. Bueno, aquí estamos en el bosque. Ya con alineaciones confirmadas. En un rato las estaremos repasando con Verónica Córdoba. Tanto el Lobo como el Malevo. Vuelvo a hacer la pregunta que hice en el comienzo y que ustedes empezaron a ensayar una respuesta con esto de los objetivos. Eso, en general, desde lo particular en el partido, Mariano, el pata en banda o como acompañante del delantero que puede ir alternando. Yo lo veo más por banda a Trojansky que al pata Castro. Sí, en principio, la idea de Madelon, por lo menos por cómo está establecido en el papel, cómo nos mandan a nosotros el papel del equipo y cómo nos manda de la Secretaría de Prensa, los dos puntas tendrían que ser Trojansky junto a Erick Ramírez. Recordemos que el pata Castro tuvo una molestia en un tobillo el jueves que estuvo a último momento en duda, que iba a jugar Rodrigo Sarabia pero con una molestia muscular quedó afuera de todo finalmente y se mete porque el pata Castro termina de recuperarse, de estar bien, de probar y estar bien. Por eso se mete en el equipo titular, porque iba a ser David Salazar el que iba a jugar por derecha. Entonces, para mí lo piensa 4-4-2 clásico, sin problemas, sin complicarse la vida, pata Castro por derecha, habrá que ver cómo se mueve después si a veces va más hacia el centro para ponerse adelante de Ramírez y de Trojansky, si se queda por el lateral, si flota, si hace como un satélite y Domínguez sabemos que va a estar por izquierda, eso lo sabemos, va a estar por izquierda fijo como siempre. Con estos nombres propios igual puede ser un 4-2-3-1, yo lo pienso, en banda a Trojansky, atrás de Eric Ramírez el pata Castro y en la izquierda Benja y que se asocien sobre el eje de Blasis con el pata Castro, pero una cosa es lo que ensaya y otra cosa es lo que yo pienso mirando la nómina de titulares, José. Sí, a mí por la formación me parece que Jonathan Rodríguez va a ser el único 5, el encargado de los relevos, me parece que Lucas Castro y Pablo de Blasis van a estar como internos ahí muy cerquita los dos para crear juego y por la banda Eric Ramírez por la derecha, Benjamín Domínguez por la izquierda con función ofensiva y defensiva cuando la pelota vaya por ese sector y creo que Franco Trojansky va a estar por todo el frente de ataque, me parece que esa va a ser la disposición. Bueno, está bien, sí, sí, vos decís que Trojansky como punta de lanza y Eric en banda, puede ser también, puede ser, bueno, las diferentes variantes que tienen los entrenadores con jugadores versátiles que pueden jugar, bueno, Eric Ramírez puede jugar por todo el frente de ataque. Tal cual, ambos jugadores, tanto Trojansky como Eric Ramírez pueden jugar por todo el frente de ataque, lo que sí que no va a haber una referencia de área clásica como la conocemos, Colmán operado de menisco, Ivo Mamini el pasado jueves de ligamento cruzado, Trojansky le da un poquito de altura, no es muy alto tampoco, pero es más alto que Eric Ramírez que ya es algo interesante para ayudar en la delantera, pero ambos jugadores son de moverse por todo el frente de ataque, sin ninguna duda. Bueno, aquí estamos en la cabina número 21 esperando por Gimnasio y por Riestra, por el Lobo y por el Malevo. Esto, mirá, los dos profes diagramaron el, no sé si el mismo trabajo, pero tiraron las mismas, las mismas líneas, ¿sí? Adentro del rectángulo verde otro rectángulo como si fuese, ustedes figúrense a los que no están viendo, como una cancha de tenis, ¿eh? Y en la mitad una línea de separación, ¿qué hacen ahí? ¿Marcan para hacer un rondo, un loco? Es fútbol en espacio reducido, ¿eh? Tratan de llevar la pelota a los de naranja en este caso, en espacios cortos. Pero sin arco. Claro, sin arco, para hacer las paredes, digamos, los movimientos. Como quieren jugar algunos entrenadores, sin arco. Claro, cuando roba la pelota uno de los equipos, uno está con pechera, el otro está con la remera de entrenamiento, roban la pelota, pasan al otro campo y empieza a defender el equipo que perdió la pelota y es un trabajo en lugares reducidos para favorecer lo que puede pasar dentro del campo de juego. Bueno, lo que yo digo es también son modas, ¿no? Porque lo vi ayer en la monela, lo veo ahora. Los profes tienen algunas tendencias también, ¿eh? No, pero yo te hago esta semblanza. Sí, a ver. Hace unos años atrás cuando estaba Riquelme, cuando estaba Verón en cancha. Sí. De estos trabajos no hacían ninguno porque ellos agarraban la pelota y la pelota la cruzaban 40 metros a donde no había nadie porque esto lo que hace es juntar, después vemos a todos los jugadores en un mismo lugar de la cancha y esos jugadores más algunos otros más, Gallardo, qué sé yo, que me pueda acordar, agarraban la pelota y con un control ya la perfilaban para hacer un cambio de frente que eso no se practica prácticamente ni acá ni en los entrenamientos. Yo lo que creo que hay muchos trabajos que se hacen en primera división que deberían o algunos conceptos que se intentan volcar a los equipos de primera división o a los jugadores de primera división que deberían venir sabidos desde las inferiores. Me parece que hay un un decline en la cuestión técnica por eso cuando vos lo ves correr a Cavani te das cuenta que el pibe es crack por cómo recibe y siempre está bien perfilado más allá de que después estaba tal vez en algún momento desconectado no podía convertir ahora cuando vos lo ves correr te das cuenta que ese tipo juega mejor que el resto o que la mayoría. Las tendencias van mutando me acuerdo en los años 90 se buscaba sobre todo en gimnasia de estudiantes jugadores muy altos para ganar por potencia física y después venía Argentinos Juniors equipos de esa característica y les pegaban un baile bárbaro. Hay matrices también en la historia por supuesto y aparte nombras a un equipo o a un club que ha tenido un sillo a lo largo de su historia como Argentinos Juniors. Sí, nunca se apartó de su ideología pero si vamos acá vino Vivas por ejemplo y empezó a priorizar gente más chiquitita de físico más chiquitito pero con posibilidad de hacer un dribbling gente con pegada o sea no es todo necesario tener jugadores grandotes para ganar por potencia física porque hoy si bien se utiliza mucho la potencia física los jugadores que realmente definen un partido son los que tienen esa característica técnica muy importante. Bueno, muy bien 15-37 en la Argentina estamos compartiendo esta previa con Mariano Crespo con José Manuel Sdonec con el tailandés Jorjito Vilela con el turco Martín Madroñal con los compañeros en planta transmisora y con Tommy Duarte que es un bombero que nos soluciona todos los inconvenientes va acercándose la familia de gimnasia a este estadio y también por eso la dejé para el final porque quiero convocarla al aire de universidad a Verónica a Verónica a Córdoba a Veros que más en la zona de Camarines esperando por el Lobo y por el Malevo estamos acá como decías vos también Damián viendo cómo hacen sus movimientos precompetitivos los árbitros principales de este encuentro de gimnasia se va poblando poco a poco la parcialidad del Lobo yo calculo que cuando estemos más cerca del arranque del partido va a estar casi a un 100% porque hoy es un día ideal para venir al estadio después de una de un almuerzo familiar reunirse la gente acá en el bosque si es cierto eso tan cierto como que es un fin de semana muy largo y entiendo que muchos los que tuvieron la posibilidad también han viajado en algunos puntos clásicos turísticos de la Argentina hay números estadísticos que marcan que ha sido un gran fin de semana tal vez contrarrestando con lo que fue el periodo estival y estos 6 días una semana con niveles de ocupación hotelera que son muy importantes y en un tiempo donde es tan complejo que al turismo le vaya bien en la Argentina esa fábrica sin chimeneas como alguna vez la definió alguien bueno mejor para que por lo menos a algunos argentinos los que viajan y los que reciben turismo les vaya mejor en un momento tan complicado como marcábamos en el comienzo bueno se van acercando los hinchas de gimnasia a este estadio y ya volveremos a estudios centrales con el turco Martín Madroñal se acerca a Esteban González también para dar alguna indicación de un trabajo táctico habitualmente lo estoy buscando a Madelon los entrenadores en jefe no están en los movimientos pre competencia ¿no? no lo veo tampoco lo veo al ogro Fabiani esto también es una tendencia se quedan analizando lo último ¿por qué no están los entrenadores mientras los futbolistas se mueven? ¿hay una respuesta para esto? no, no hay una explicación yo si fuera el técnico estaría pendiente de lo que hacen los jugadores porque ahí se puede ver cómo están el semblante de los jugadores y si se puede por ahí hay que hacer un cambio de último momento y él tiene que estar empapado porque hay un jugador que le agarró una molestia un tirón la decisión la tiene que tomar rápidamente contanos desde lo formal hasta qué momento no cuentan los cambios hasta que pita el árbitro o sea están los jugadores en el campo de juego y cuando por ejemplo se está moviendo no voy a dar ningún nombre propio para que no suceda pero están a punto de mover Lobo Medina todavía no gracias eh Lobo Medina no pitó todavía y en el movimiento le agarra un calambre a cualquier futbolista ahí ya cuenta como cambio si ya con los jugadores los 22 jugadores puestos para arrancar el partido y se toma el posterior de un jugador y le dice al árbitro para 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 que me tiró me tiró y no puede empezar no puede cambiarlo o sea puede salir del campo y entrar un jugador sin que sea cambio no es cambio no es cambios es cambio a partir de que da la orden aunque haya firmado planilla no no tiene nada que ver no tiene nada que ver que haya firmado planilla perfecto y ese futbolista puede estar en el banco también puede estar en el banco sí sí puede estar en el banco me gusta hacerle esta pregunta porque son dudas que uno tiene pero José estuvo ahí aparte era el tipo que tenía que hacer cumplir la justicia en el partido no en general a los jugadores les pasa que cuando suben la escalera por ejemplo se han lesionado subiendo la escalera entonces ahí rápidamente se le comunica al árbitro que va a entrar otro jugador de titular y que ese jugador lesionado o bien deja de pertenecer a la planilla o va al banco de suplentes tiene razón el laucha Juan Pablo Weise que me equivoqué lo dije dos o tres veces mal aquí dirige Andrés Gariano Luis Lobo Medina estará en el bar yo vengo diciendo que dirige Lobo Medina no está en Ezeiza Lobo Medina claro Lobo Medina está en Ezeiza con lo que eso representa cuando juega Barraca cuando juega Barraca cuando juega Riestra y Galeano está en el bar pasan cosas raras yo no quiero tampoco que me hagan un juicio porque el otro día Beligoy amenazó a los periodistas que cuando dicen que o ponen sospechas sobre algunas cuestiones arbitrales le van a iniciar acciones legales bueno yo digo que pasan cosas raras inexplicables bueno muy bien yo creo que Lobo Medina no podría dirigir a Gimnasia Mariano ni a Gimnasia de Mendoza ni a Gimnasia de Tiro de Salta bueno esperamos por Gimnasia y por Riestra vamos a repasar otra vez a la carrera y a la vuelta lo haremos con todos los detalles te parece Vero como es Gimnasia que dejó el campo de juego mientras van poniendo la cartelería oficial de la liga aquí entiendo como en todos los estadios que habrá un homenaje a los héroes de Malvinas pasó en el Tito Tomaguero partido que hicimos el último viernes con el Laucha Juan Pablo Guay se pasó ayer en la bombonera donde estuvo en la victoria de Boca 2 a 1 sobre San Lorenzo y entiendo que también pasará aquí en el estadio Juan Carmelo Cerillo de hecho si tenés información sobre esto Vero contalo entiendo que se viene también un homenaje aquí en el bosque si como decís vos Damián se cumple un aniversario más del inicio de la guerra de Malvinas y como todos los años en nuestro país los clubes de la ciudad de La Plata y los clubes de la liga profesional hacen un homenaje a los caídos en Malvinas eso va a suceder minutos antes del inicio del partido bueno muy bien desde que barrio ciudad provincia país estás siguiendo la transmisión estamos en M1390 la página en Twitch y en nuestro canal de Youtube ahí contanos desde donde nos están escuchando como hace el querido Iván Collins que siempre nos sigue un fuerte abrazo a todos que sea una buena tarde para mi querido Lobo siempre nos escucha desde Córdoba entiendo que está ahí cuando estamos a 16 minutos de el pitazo de Andrés Gariano en la tarde soleada con algunas noves ahora aquí en el estadio Juan Carmelo se ha dicho quiero volver a Estudios Centrales con el turco Martín Madroñal y a la vuelta sí repasamos formaciones con todos los detalles la cuaterna arbitral y el comentario previo de Mariano Crespo y de José Manuel Estonec estamos en Radio Universidad en la previa de lo que será el partido que estarán jugando gimnasia y riestra relata Damián Zara te comentan Mariano Crespo y José Estonec el trabajo periodístico de Verónica Córdoba como siempre aquí en Radio Universidad la primera radio universitaria en todo el mundo hacemos un repaso de lo que sucedió hoy en el fútbol de Europa porque ya hay varios partidos que finalizaron en la Premier League partidazo dos partidazos en realidad porque los dos partidos que se jugaron dejaron mucho en este día de hoy Liverpool que le ganó 2 a 1 al Brighton & Hob con una gran tarea de Alexis McAllister fue victoria de Liverpool como decíamos 2 a 1 frente al Brighton y si se puede decir partidazo porque fue 0 a 0 pero Manchester City y Arsenal jugaron verdaderamente un partidazo allí los tres punteros del fútbol de Inglaterra el Liverpool el Arsenal y el Manchester City en lo que tiene que ver con la Premier League también hubo actividad en el fútbol de España en la Liga donde fue 0 a 0 Celta de Vigo frente a Rayo Vallecano Victoria del Girona 3 a 2 frente al Betis la Real Sociedad como visitante le ganó 1 a 0 a la vez en un rato nada más 4 de la tarde el Real de Madrid estará jugando frente al Athletic de Bilbao hoy también actividad en la Bundesliga en el fútbol de Alemania donde el Augurgo empató 1 a 1 con el Colonia el Stuttgart 3 a 3 con el Helderheim y también el Bochum que le ganó le está ganando en realidad 2 a 0 al Darsham en 56 minutos de juego repasamos lo que será la actividad en el fútbol de ascenso en la primera nacional 9 minutos Nueva Chicago y Almirante de Brown están empatando 0 a 0 4 de la tarde Alvarado estará recibiendo a Güemes de Santiago del Estero Gimnasio Tiro de Salta recibe a estudiantes de Río Cuarto 4 y media de la tarde Racing de Córdoba se enfrenta a Gimnasia de Jucuy 5 de la tarde Patronato frente a Deportivo Maipú 17.45 por la primera nacional All Boys estará jugando frente a San Miguel 7 de la tarde San Martín de San Juan recibe a estudiantes de Buenos Aires Brown de Adrogué estará jugando frente a Deportivo Madrid y a las 8 de la noche por la primera nacional Deportivo Morón frente a Atlanta Actividad en estos momentos en la primera C del fútbol argentino 12 minutos de juego Luján y Muniz empatan 0 a 0 al igual que en 16 del primero JJ Turquiza estará jugando frente a Lugano promocional en 11 minutos del primer tiempo 1 a 0 está ganando como visitantes defensores de Greu frente a Pilar 4 de la tarde 4 de la tarde no será el único partido el que se estará disputando aquí en La Plata cuando Gimnasia esté enfrentando a Riestra sino que en Junín también estarán jugando Sarmiento y Neubels un Sarmiento que ya está confirmado para enfrentar a Neubels con Monetti López Arismendi Sabral de Hernández Díaz Mónaco Calcaterra Godoy Joaquingo y Lisandro Licha López los 11 de Israel Damonte Neubels el conjunto rosarino será con Macaño en el arco Méndez Velázquez Bangioni y Martino Rodrigo Fernández Julián Fernández Misael Jaime Esteban Fernández Francisco González Juan Ramírez el Neubels de la guía que dirige tácticamente Mauricio Larriera Estamos en Radio Universidad a la espera que comience el partido que estarán disputando Gimnasia y Riestra relata Damián Zárate comenta o comentan en realidad Mariano Crespo y José Zedonec el trabajo periodístico de Verónica Córdoba como siempre aquí en Radio Universidad la primera radio universitaria en todo el mundo Damián Zárate 4 menos 10 de la tarde toda la República Argentina en simultáneo van a jugar en Junín Sarmiento y Newells recién repasó las formaciones en Estudios Centrales el Turco Martín Madroñal nosotros esperamos la salida de Gimnasia de Riestra de El Lobo y El Malevo estamos en M1390 en la página en Twitch y en nuestro canal de YouTube desde que barrio ciudad, provincia, país estás siguiendo la transmisión contanos y te saludamos también tenemos un WhatsApp que es el 2216447200 vamos a repasar con todos los detalles cómo es Gimnasia cómo es Riestra y después el comentario previo de Mariano y de José en la voz de Verónica Córdoba este es el lobo de nuestra ciudad en el arco y con la 23 Nelson Isfran con la 15 Juan Pintado con la 4 Leonardo Morales 37 para Felipe Sánchez con la 18 Nicolás Colazo 19 para Lucas Pata Castro con la 8 Jonathan Rodríguez con la 10 Pablo de Blasis 7 para Benjamín Domínguez 11 Eric Ramiroes y con la 33 Franco Trojansky ¿Qué alternativas tendrá Gimnasia para el resto del partido Vero? El arquero suplente es Marcos Ledesma lo acompañan Jonathan Cabral Luciano Gómez Guillermo Enrique Federico Milo Rodrigo Gallo Agustín Bolívar Leandro Mamut David Salazar Matías Ramírez Lautaro Chávez Rodrigo Castillo Vamos con Deportivo Vamos con Deportivo Riestra el elenco que dirige táctica y técnicamente el logro Cristian Fabiani así el malevo En el arco En el arco y con la 1 Ignacio Arce 36 para Delford Minervino con la 40 Alan Barrio Nuevo 4 para Jason Murillo con la 15 Nicolás Sanzo Ramírez 8 Milton Celis 19 para Jonathan Goya 16 Guillermo Pereira 9 Jonathan Herrera y con la 32 Nicolás Venegas Bien ¿Qué alternativas tendrá Riestra para el resto del juego? El arquero suplente es Juan Daboleta lo acompañan Gustavo Benítez Maximiliano Rodríguez Nicolás Dematey Jonathan Goitía Leandro Landriel Gabriel Cañete Ramón González Mauro Ortiz Maximiliano Brito Samuel Portillo y Enzaro Nos queda repasar de la planilla previa la cuaterna arbitral más el VAR esta es la justicia en el partido El árbitro principal es Andrés Gariano asistente 1 Hugo Paez asistente 2 Andrés Barbieri cuarto árbitro Gastón Suárez en el VAR Luis Lobo Medina a VAR Iván Núñez Muy bien esperamos por gimnasia y por riestra esperamos la salida de los equipos aquí en el bosque la tribuna del bosque debe estar en un 90% la tribuna de 60% en un 80% las plateas un poco más raleadas porque llegan los plateístas a último momento el comentario previo cuando se vienen los equipos al campo de juego el comentario previo con la firma con la rúbrica con el sello de Mariano Crespo y de José Manuel Estonek Muy bien gimnasia tiene un nuevo compromiso importante un nuevo compromiso que tiene que sacarlo adelante es un equipo este deportivo riestra muy duro durísimo un equipo que sigue con el juego las mañas la enjundia de los equipos de la primera B nacional un equipo durísimo que no tiene ningún prurito en romper en salir en jugar muy fuerte desde lo físico y frente a este rival gimnasia hoy tiene que hacerse muy fuerte porque juega de local sabemos que Infran está en el arco como nos contaba Verónica Córdoba la defensa creo que no tiene ninguna ningún tipo de cuestionamiento una defensa que viene jugando parejo de forma regular desde lo positivo por supuesto con pintado Morales Felipe Sánchez que ha ido creciendo y le ha ido dando también a la saga central seguridad y Nicolás Colasso que luego de sus lesiones y demás ha tomado también un buen lugar en el sector izquierdo para mí en el medio campo van a estar Pata Castro por derecha habrá que ver si Madelón lo piensa también para flotar un poco con la delantera el doble 5 de Jonathan Rodríguez y Pablo de Blasis hago un pequeño paréntesis con Jonathan Rodríguez espero que siga creciendo como lo viene haciendo cuando están saliendo la filial de excombatientes de Malvinas de gimnasia ustedes saben que gimnasia tiene su filial propia de excombatientes y viene acá el homenaje que nos acoplamos por supuesto en estos minutos por otro lado Pablo de Blasis jugando en el medio campo también manejando los hilos del equipo manejando los tiempos y Benjamín Domínguez por izquierda la duda que genera bueno esta delantera un poco obligada no tanto por Eric Ramírez sino por Franco Trojanqui que ya jugó como titular frente a Independiente de Mendoza y no le ha hecho muy bien hay que ver si hoy tiene una nueva oportunidad y la puede aprovechar en la delantera si gimnasia dijimos tiene que ganar para engrosar su cantidad de puntos de manera que el torneo que viene lo haga un poco más relajado son remotas las posibilidades de poder clasificar bueno queridos oyentes quiero decirle algo es un momento muy emocionante estos estas personas que están en el campo de juego al cual se le ha hecho tributo son en particular mis únicos héroes y le rindo homenaje de esta manera les agradezco lo que han hecho por nuestra patria y esperemos que hoy gimnasia tenga un encuentro que le dé a ellos una alegría porque en su mayoría creo que todos son hinchas de gimnasia entonces estos estos muchachos que me hacen emocionar hasta las lágrimas quisiera que hoy tengan un feliz domingo de Pascua viendo a su equipo ganar ante un difícil rival que presenta un juego rudo muchas veces permitido por el accionar de los árbitros pero que felizmente por el accionar del VAR han aflojado la continuidad en esa práctica que venían haciendo en el Nacional B porque se han visto cosas verdaderamente vergonzantes en el desempeño de algunos de estos jugadores esperemos que hoy gimnasia dé un salto de calidad y que necesita los tres puntos para poder encolumnarse cerca de los que están cerca de clasificar el comentario previo aquí en AM1390 hacia la provincia de Buenos Aires y hacia todo el mundo a través de la página de Twitch y de nuestro canal de Youtube con las firmas con las rubricas con los sellos de Mariano Crespo y de José Manuel Stonek posa el plantel de gimnasia con los excombatientes filial exsoldados combatientes hay una remera si no me mal una remera de Mamini hay otra bandera que dice fuerza Javier Altamirano en referencia al futbolista de gimnasia Verónica de estudiantes como vos decías hay un cartel dándole fuerza al jugador de estudiantes Javier Altamirano también el plantel posó con la foto y la camiseta de Ivo Mamini y por supuesto con la filial de los excombatientes muy emotivo acá en el campo de juego la foto principal que se sacó gimnasia y por supuesto la gente acompañando con el que nos salta es un inglés bien gimnasia vestido de gimnasia con la remera blanca con la franja azul que le cruza el pecho que le cruza el alma pantalón blanco medias blancas botines a elección ya lo contó Verónica Córdoba gimnasia es Infrán Pintado Morales Sánchez y Colazo el pata Castro Jonathan Rodríguez de Blasis Benja Domínguez Eric Ramírez y Franco Trollansky reportivo Riestra completamente de negro remera pantalón y medias negras Arce Minervino Barrio Nuevo Murillo y San Sotre Pedro Ramírez Celis Goya Guillermo Pereira Jonathan Herrera y Nicolás Venegas se viene este momento como en cada uno de los estadios donde se paran los futbolistas alrededor del círculo central y en el centro la filial ex soldados combatientes de Malvinas con los colores nacionales con los colores de nuestra bandera en tiempos de falsos profetas apátridas que mejor que este homenaje a estos verdaderos héroes que combatieron en la guerra de Malvinas cuando nos quieren hacer creer cada vez menos en la patria en el suelo en las costumbres y que todo se puede importar bueno aquí nosotros con nuestros héroes con los héroes de Malvinas aquí nosotros con lo nuestro y a los apátridas que no tienen nada que hacer bueno ya el tiempo los pondrá en su justa medida y en la historia veremos cuántos de estos que piensan que hacen revoluciones quedan en los libros de historia de aquí algún tiempo y este aplauso sentido en el estadio de gimnasia va quedando todo dispuesto turquitos 5 barra 5 estamos 5 barra 5 exactamente no sé si lo dijeron pero también la camiseta de gimnasia con las Malvinas en el pecho ah no lo vimos por eso ahí se ven claro en la televisión que tiene justamente las Malvinas allí como si fuese el parche de la selección argentina bueno pero gimnasia tiene las Islas Malvinas bueno y lo que decía Vero al unísono todo el estadio el que no salta es un inglés y Mariano pensar que tenemos un presidente que admira a Margaret Thatcher es a mí se me revuelve el estómago bueno por eso lo decía por eso lo marcaba recién en tiempos de apátridas tener este momento de motivo con los ex combatientes de Malvinas ahí está con con el lobo con ese hombre disfrazado y este último aplauso de los plateístas aquí que están debajo nuestro en la platea techada vamos a ver vamos qué pasó el cuarto hombre vino dónde estaba el cuarto hombre que está cruzando recién ahora algo pasó porque viene a hablar algo pasó me parece sí vino para el sector donde está el el monitor del bar pero no sé debe haber venido a hablar con alguien que por el tema de la comunicación bueno me parece que estaba indicando por dónde salían los ex combatientes ah perfecto lo presentamos y se viene el comienzo del partido para jugar gimnasio y riestra la antepenúltima fecha de la copa de la liga zona A la duodécima el lobo y el malevo aquí en el aire de universidades relata relata damián zarate muy bien da la orden Andrés Gariano se despabila y el cronómetro arte pizarra y sueño ya juegan aquí en el bosque en el estadio Juan Carmelo Cerillo por la fecha 12 de la copa de la liga zona A gimnasia y riestra estamos con Mariano Crespo con José Manuel Estone con Verónica Córdoba con el turco Martín Madroñal con Jorgito Vilela con los compañeros en planta transmisora y con Tommy Duarte que es un bombero ahí soluciona absolutamente todo en la previa en el durante un abrazo enorme venía el pelotazo largo una falta sobre el banderín ahí donde hay un trapo que dice tripero de ley y está colgado en la ochava la bandera que dice encenada ahí antes donde estaba el árbol enrejado en el medio de la tribuna del bosque bueno ahí el tiro libre es para Ignacio Arce completamente vestido de verde el arquero del malevo le mandamos un beso a Eugenia Yusti siempre escuchándonos la vice directora de la radio y que además lo conté en el comienzo que se viene el congreso para celebrar el primer siglo de radio universidad miércoles, jueves y viernes claro el viernes próximo 5 de abril la radio estará llegando a su primer siglo de vida la primera radio pública en el país la primera emisora universitaria en todo el mundo primera vuelta completa que ve el segundero primer minuto y el partido 0 a 0 aquí en el bosque entre Gimnasia y Riestra Turco y ya también están jugando en Junín 0 a 0 Sarmiento y Neuls un minuto del primer tiempo desde que barrio ciudad, provincia, país estás siguiendo la transmisión estamos en AM1390 la página en Twitch y en nuestro canal de Youtube y mira en referencia a lo que marcábamos en la previa no acertó ninguno porque finalmente el pata vino a banda volvía Toshansky volvía, volvía volvía se durmió Toshansky acá lo vi rápido la perspectiva es mejor que la del asistente 2 con esta altura no podemos cerrarle Toshansky se durmió la siesta Mariano si, se durmió Toshansky pero dejame no quiero ser autobombo pero yo dije el pata Castro iba a jugar por derecha si, por eso por eso pero por banda pero Erick Ramírez atrás de Toshansky esto no lo tenía pensado casi con un 4-2-3-1 el que va atrás de Toshansky es Erick Ramírez si, el que va atrás de Toshansky es Erick Ramírez decidió jugar un 4-4-2 con Castro por derecha y Domínguez por izquierda bueno estamos en el amanecer del juego vestido de naranja está el mono Nelson Infran de verde arce los cancerveros de la tarde la pelota vino para Benja Domínguez hace juego con el buzo de Infran botines naranja de primera para que corra Erick Ramírez va como puntero por la izquierda lo aguantó viene Jason Murillo es potente este marcador central debe estar si no supera los 190 centímetros está cerca no tengo ninguna duda bueno estamos en el comienzo del juego el partido 0-0 turco y también decimos que por la primera nacional 26 minutos del primer tiempo nueva Chicago y Almirante Brown empatan 0-0 muy bien dijiste que comenzó en Junín sí sí por supuesto dos minutos ya del primer tiempo empatan 0-0 Sarmiento y Niul aquí tenemos tres y también 0-0 Gimnasia y Riestra la antepenúltima fecha de la Copa de la Liga le va quedando al Pata que fue al eje vino para Pablo De Blasis la va cambiando de banda banda de costa a costa para que trepe atacando el espacio vacío va Juan de Dios Juan de Dios pintado la tiene el uruguayo terminó pegando en Guillermo Pereira no puede impedir el córner hay tiro de esquina para Gimnasia en el comienzo Mariano Gimnasia tiene la intención de jugar de asociarse Pata Castro con De Blasis con Benja Cotroyaki con Erick Ramírez a veces choca con la defensa de Riestra ¿Quién le pega a Vero al primer tiro de esquina? va el número 10 Pablo De Blasis y también lo acompaña Nicolás Colasso uno con Diestra y uno con Zurda dialogan ultiman detalles se quedó para impactar Nicolás Colasso o jugará en la corta o levanta ambos brazos indicando jugada maquetada en la semana tenemos cuatro minutos jugaron en la corta vino para Benja Domínguez otra vez para Colasso mandó al centro se va desviando en el camino vino para el pata la terminaron sacando le quedó a Jonathan Jonathan controla Jonathan Rodríguez la va dejando para Colasso con la cancha dada vuelta porque quedó de ocho vino para Pablo De Blasis la mató con la cara interna del botín Diestro mandó el centro toma segundo pala para el pata la puede bajar de cabeza para mi esa esquina o terminó cabeceando el pata bueno Gariano dice que es arco podría haber pegado el Nicolás el árbitro el árbitro marcó arco pero me parece que claramente tocó el jugador de Riestra no lo tocó el pata eso parecía sí, sí a mí me parece que fue córner bueno se equivocó Gariano en esto bueno hay salida desde el fondo para Arce le pega arriba le va quedando otra vez a Jonathan Rodríguez venía para Pablo De Blasis va como número 10 venía para Trollansky engancha a Trollansky jugó para el pata la mete abajo de la suela de botines Lila la dejó para Juan de Dios pintado puede mandar el centro va al segundo palo con mucha rosca se entró bien venía para Benja quedó el rebote se puede meter adentro Benja al arco terminó metiendo efecto hacia afuera y se fue al lateral así que imagínense lo mal que le pegó Benja Mariano sí, una lástima porque la jugada la armaron bien un centro pasado lo terminó quedando Benja Domínguez lo tenía Pata Castro de frente zorito para rematar hizo la individual y terminó rematando muy mal bueno ahora sí ahora sí ahora sí ahora es otra cosa no era que teníamos que subirlo teníamos que tocar un poquitito bueno le mandamos un saludo al profe también que está enganchado y a Tommy Duarte y a cada uno de los que nos hacen saber que están del otro lado como me dijiste que llegaba en la previa me quedé tranquilo viene para Benja ahí va Benja sobre la izquierda corre la cancha al revés lo duplicaron en el marcaje no hay foul y va saliendo Milton Celis en aquel costado ahora sí Turquito ¿no? ahora sí se escuchaba claro antes también se escuchaba pero bajito sí bueno no es que no se escuchaba pero ahora está mejor sí parece que lo mandaste a Crespo al medio de la hinchada no, no, no ahora estamos mejor ahora estamos mejor bueno tenemos seis minutos de este primer tiempo de un partido que no se arma del todo José sí, no se arma se están midiendo todavía es áspero Riestra va todas las pelotas con todo Gimnasia está tratando de con el Pata Castro y con De Blasic tratar de crear un poco de juego bueno tenemos siete minutos de este primer tiempo el partido está cero a cero aquí en el bosque la antepenúltima fecha de la Copa de la Liga zona A la duodécima la pelota viene alta salta Jason Murillo el potente marcador central presiona el Pata va saliendo Riestra reitero vestido de negro gimnasia de gimnasia la pelota le va quedando Nicolás Sansotre amagó para adentro para afuera la manda larga para Herrera ataca Herrera se metió dentro de la área quedó el rebote la va buscando Nicolás Venegas vino adentro para Sansotre recuperó Pablo de Blasis y emprende la aventura de la contra la mandó para Eric Ramírez terminó ganando arriba Alan Barrio Nuevo y la manda lateral lo hacen rápido Trojansky para el Pata el Pata para Trojansky toca de primera para Pablo de Blasis a un toque para el Pata Castro platinado la dejó para Juan de Dios pintado y atrás de todo para el capitán Leo Morales va saliendo como primer marcador central la juega para la salida de Felipe Sánchez a la punta izquierda para Colasso tenemos 8 y el partido 0 a 0 gimnasia sin buscar segundas jugadas a ras del piso Mariano tal cual con el Pata Castro y Pablo de Blasis sobre todo que son los que están manejando las órdenes en el medio campo la pelota venía larga la va recuperando la mitad de la cancha otra vez Alan Barrio Nuevo va saliendo como número 5 se metió en el círculo central la va metiendo para Herrera al pique de San Sotre el balón se va al lateral mirá como se enojó Herrera Vero mirá como le marcó Herrera a Barrio Nuevo le dice dámela al pie y Barrio Nuevo ahora le levanta el pulgar pero no te digo que es una discusión bien futbolera la charla que estoy marcando pero Herrera le hizo un gesto a Barrio Nuevo es bien de posición si claramente le reclama a su compañero como le entrega la pelota pero es parte del juego si si pero fue tan tan claro el gesto de Herrera que me quedé con eso tal vez porque estaba justo mirando esa zona desde que Barrio Ciudad Provincia País estás siguiendo la transmisión estamos en M1390 la página en Twitch y en nuestro canal de Youtube bien por colazo que metió pared y se fue hacia la punta izquierda para Eric Ramírez mandó el centro para Trojansky no fue bueno el centro de Eric Ramírez fue buena la excursión ofensiva de Nicolás Colazo comenta José Manuel Stonek dice si Ramírez está en una posición particular lo hizo con River también se ponía cerca de los centrales y salía a una de las puntas aprovechando su velocidad puede ser que gimnasia pueda desequilibrar en ese aspecto hay salida desde el fondo para el arquero vestido de verde para Ignacio Arce contanos desde donde nos están escuchando también tenemos un Whatsapp que es el 2216447200 están igualando 0 a 0 el Lobo y el Marevo va corriendo Herrera que metió diagonal afuera lo arrió hacia el costado Leo Morales la mandan arriba para Eric Ramírez quedó el rebote para Jonathan Jonathan la manda para Trojansky corre está habilitado viene Trojansky no hay nadie dentro del área está demasiado abierto va de puntero zurdo ahí la tiene Trojansky lo marcaba para Río Nuevo vino para Benja la tiene Benja Domínguez la dejó para Colasso tres cuartos de cancha punta zurda va para el pata controló bien perfilado va el pata la tiene Lucas Castro levantó para Benja que hace un gesto como diciéndole me mataste fue malo el pase del pata que había recibido bien pero fue demasiado fuerte directamente contra los carteles Mariano si fue muy fuerte y a destiempo no antes tendría que haber sido pero gimnasia lo bueno que tiene que los jugadores se están buscando y se están encontrando tenemos diez minutos de este primer tiempo el partido cero a cero va Pablo de Blasi ganaba Barrio Nuevo se va al lateral allá queda de manos para el tripero por debajo de nuestra posición en el carril de la platea techada gimnasia en el primer tiempo va contra el bosque Riestra va contra el arco de las facultades la pelota va otra vez para Trojansky le va quedando al pata sale Trojansky imagínense lo que es la universidad y la educación pública para nuestra ciudad que una de las marcaciones que nosotros hacemos es el arco que da a las facultades imagínense lo que es para esta ciudad nuestra casa de altos estudios había falta sobre Jonathan Rodríguez Vero había falta sobre Jonathan Rodríguez pero le cobró al revés cobró retención de parte del uruguayo el árbitro principal no cobró la falta o tal vez cobró una primera falta entendió y después por la inercia de la misma terminaron impactando sobre Jonathan no cobró retención porque Jonathan se cayó encima de la pelota pero no tomó ninguna determinación con el número 32 Vanegas que le pegó una patada para sacarle la pelota y le pegó en la rodilla si de hecho se queda con la espalda contra el campo de juego mirando al cielo y tomándose la cara Jonathan Rodríguez Vero si y también ingresa el cuerpo médico de gimnasia y se toma como decís vos la cara evidentemente la patada fue bastante fuerte y no se puede recuperar el jugador si que viste turco no solamente la patada sino que también le pone la mano en el cuello cuando se estaba queriendo levantar el jugador de gimnasia y luego viene el número 16 también de barraca que lo pasa por arriba a Jonathan Rodríguez bueno si le dieron unos pisotones un poco de todo fue cada vez que sucede esto siempre pienso en las rodillas que venimos de bueno se confirmó hoy por la mañana una rotura de ligamentos en Belgrano ayer la de Blondel en Boca acá parece que Jonathan se va por sus medios entonces yo cuando se toman la rodilla tiemblo José si son una lesión muy traicionera los jugadores están muy propensos a tener esa lesión por la capacidad física que tienen en sus cuádriceps que hacen que los digamos los ligamentos no soporten bueno tenemos 13 minutos de este primer tiempo vuelve Jonathan corriendo Gimnasia otra vez con 11 el partido sin goles venía arriba para Nicolás Venegas la va recuperando Gimnasia y el balón vino para Jonathan Rodríguez lo presionan entre dos le quedó a Jonathan salió muy bien le quedó al pata la pide Trojansky ataca Trojansky la va sacando Murillo presionaba a San Sotre demasiado en línea a Riestra cuando Gimnasia pueda filtrar un pase y partan habilitados desde atrás Benja Domínguez o Erick Ramírez va a tener una clara aquí la contra va para el capitán Milton Celis se había ido el balón me parece que ah cobró falta Vero ¿por qué viene a hablar con el asistente uno? cobró la falta anterior el árbitro principal retrotrajo la acción sí la falta de Nicolás Colasso una cosa que no vi nunca nunca en el arbitraje el juez de línea aplicó la ley de ventaja volvió a cobrar una falta él tendría que haber batido la bandera por la falta y que el árbitro decida si hay ley de ventaja o no increíble bueno este tiro libre desde el carril de los bancos de suplentes bien cerca de Madelon hay tiro libre para Riestra hay pelota detenida contra el arco de las facultades está Jonathan Goya para pegarle creo que se fue o quedó el 19 para impactar va a venir el equipo vestido de negro buscando Riestra abrir la tarde ya le consulto al turco cómo están Sarmiento y Newell va a abrir el centro al primer palo la va sacando el pata Castro venía para Eric Ramírez que después completa rechazando otra vez la busca el pata quedó el rebote en la mitad de la cancha para Pedro Ramírez la va jugando Herrera de taco pero recupera Leo Morales vino adentro para Benja Domínguez Benja Domínguez para Colasso sale gimnasia sobre la banda zurda ahí la tiene Colasso Colasso para Pablo de Blasis controla de 5 vino para el pata el pata para Pablo de Blasis ahí está el comienzo de la gestación de gimnasia con de Blasis y con el pata la tiene Morales Morales para Juan de Dios Pintado engancha para adentro va Juan de Dios Pintado si tiene que aparecer un día es hoy Juan de Dios Pintado no en la Pascua a la punta izquierda va para Colasso Colasso para Benja Domínguez va de puntero sobre la izquierda en la corta para el pata en la corta también se mueve Pablo de Blasis vino para Pablo rebota para Felipe Sánchez y va el bloque tripero en los 50 metros del equipo vestido de negro vino para de Blasis de Blasis para Colasso en la corta la pide el pata otra vez para de Blasis está abierto solo Juan de Dios Pintado vino para Jonathan de Taco para Benja Domínguez el que volvió es Jonathan Goya recupera Benja Domínguez la dejó para Colasso puede mandar el centro otra vez atrás para de Blasis le puede pegar la pide el pata controló a un toque la mandaba para Benja Domínguez corre Benja lateral la manda del Forminer Vino tenemos casi 15 y lateral para Gimnasia José buenas intenciones la de Gimnasia juega por abajo el medio campo de Gimnasia nunca está fijo a veces Jonathan Rodríguez de 5 a veces de 8 y el pata Rodríguez y el jugador de Blasis rotan continuamente va la pelota para Herrera la tiene Jonathan Herrera terminó volviendo Jonathan Rodríguez se la estirpó se la robó empieza a ser Jonathan Rodríguez el futbolista que fue a buscar Gimnasia a la Liga Uruguaya tenemos 15 ha pasado el primer cuarto de hora el primer tercio de la primera parte 15 de 45 y por ahora 0 a 0 vos lo escuchás nosotros te lo contamos por la radio con la vieja compañera de emociones en AM1390 en la página en Twitch y en nuestro canal de YouTube falta sobre Eric Ramírez tiro libre para Gimnasia Turco y en 15 minutos del primer tiempo en Junín Sarmiento y Newell siguen empatando 0 a 0 bueno con este resultado a cuántos puntos llega Newell es un partido clave para el elenco rosarino con este resultado el conjunto de Rosario está llegando a 19 puntos igual a la línea de Boca Boca tiene mayor diferencia de gol más 6 0 tiene Newell por eso todavía Boca en clasificación a cuarto si y además un partido menos tiene Boca exacto si por supuesto ahí tiro libre desde la derecha quién es para pegarle Vero están pintado y también acomodó Pablo de Blasís va a venir el centro de la derecha de Pablo de Blasís el centro va al segundo Pablo para Felipe Sánchez directamente a la bolsa de Ignacio Arce que la suelta y le pega de volea para que salga rápido Minervino en aquel costado ganaba Jonathan Rodríguez también el balón venía para Nicolás Venegas ataca Herrera terminó ganando Colazo va Herrera para mí cargaba con faul lo camiseteó claro falta tiro libre para Gimnasia en 17 minutos de este primer tiempo Mariano son bravos los de Riestra porque van siempre al choque con el aspecto físico van a jugarse el todo por el todo Gimnasia igual está bien parado cuando la tiene ojos bien abiertos tratan de darse la pelota al pie y tratar de bueno llegar al arco rival por el momento es más juego que se diluye en el área cuando llegan al área de Riestra si a Gimnasia le falta el toque final para poner de cara al arquero a Ramírez o a Trojanski el balón venía para Trojanski la dejaba para Erick Ramírez está en la puerta del área ganó por afuera ganó muy bien Erick Ramírez puede mandar el centro viene para Trojanski rebotaba en Minervino le quedó a Trojanski le puede pegar el pata había falta de Trojanski eso cobró sobre Nicolás Sansotre el árbitro gariano aunque Trojanski le dice que no y hace un gesto así le terminó cobrando falta a Trojanski ¿sabés lo que pasó? Trojanski se le pone adelante y el jugador de Riestra le pega a Trojanski y cae pero Trojanski ya le había ganado la posición para mí ganó bien la posición Trojanski el jugador exageró la caída el árbitro compró en este caso bien desde que barrio ciudad provincia país estás siguiendo la transmisión estamos en M1390 en la página en Twitch que en nuestro canal de Youtube venía para Benigas la aguantó bien Herrera es potente el ex delantero independiente la pelota va y la salida para el pata Castro venía para Juan de Dios pintado de primera para De Blas y se enganchó el pata de Botín a Botín salió muy bien elegante la jugó para Jonathan Jonathan para De Blas de primera para Colasso corre Colasso sobre la punta zurda venía para Benja Domínguez ahí va de puntero por la izquierda busca su perfil porque es diestro termina perdiendo contra Delfor Minervino igual la recupera viene Benja la pisa para mí se le subían encima para mí esta era falta cuando la había recuperado Benja Domínguez tenemos 19 el partido sigue 0 a 0 la mete De Blas y se debía en el camino va para el pata quedó en la puerta Jonathan Rodríguez al arco no se animó y después intentó cambiarla para Juan de Dios Pintado gana Pablo De Blas ahí la va jugando vino para Juan de Dios Pintado otra vez para De Blas otra vez para Troshansky de primera va Gimnasia sobre el eje la dejó para Eric Ramírez le puede pegar terminó sacándola vino para Troshansky se molestaron entre Troshansky y Eric Ramírez increíble cuando le iba a pegar con la zurda Troshansky apareció Eric Ramírez le va quedando Herrera lo marca bien Morales el partido está roto en la mitad de la cancha porque Gimnasia va y le deja la contra a Riestra viene para Milton Celis falta sobre el 8 para mí después empujaba terminó cobrando la falta aunque se enoje el estadio había falta sobre Milton Celis tiro libre para Riestra Turquito y en lo que tiene que ver también con el día de hoy y la Premier League decir que hubo dos partidos el Liverpool ganó 2 a 1 al Bracton & Hop empate en 0 entre el Manchester City y el Arsenal hay tiro libre para el equipo vestido de negro contra el arco de las facultades contra el arco de la avenida 60 acomoda Guillermo Pereira tenemos 20 el juego por ahora sin goles al igual que en Junín dijiste ¿no? Turquito no sé perdón que no escuché en Junín decía tampoco hay goles tampoco hay goles en Junín 19 del primer tiempo empatan 0 a 0 Sarmiento y Niul le pega Pereira va al segundo palo la buscaba Murillo la terminan peinando quedó en la puerta el rebote y la salida para Juan de Dios pintado la contra va para el Pata Castro sale de 8 en la carretera de la techada va el Pata Castro lo filtró para Erick Ramírez está militado viene Erick Ramírez por arriba afuera afuera lo tuvo Erick Ramírez definió mientras Gariano lo incita que se levante ante la salida desesperada de Ignacio Arce la metió de embosquillada por arriba Erick Ramírez un pase sensacional del Pata Castro lo tuvo Gimnasia José si una buena jugada Ramírez decíamos que podía aprovechar eso de ir a las espaldas de los centrales que son muy grandotes y muy lentos la verdad que fue un jugadón una contra letal de Gimnasia muy bien el Pata Castro que le puso una pelota bárbara a Ramírez que la remató por arriba del arquero pero se le fue por poquito desviado por el palo derecho está bien el Pata sale limpia la pelota desde los botines del número 19 la va jugando de Blasi de Blasi para Felipe Sánchez otra vez la pelota para que la tenga Leo Morales mentón levantado y conducción la pelota va para Juan de Dios Pintado adentro para Jonathan Rodríguez se filtra entre dos arriesga demasiado le gusta la pelotita va para Felipe Felipe para Pablo de Blasi la cambió muy buena para Colasso adentro a pie de Benja Domínguez controló vino adentro para Benja no llegó el pase igual el rebote lo beneficia la va buscando el Pata mandó al centro va al segundo palo para el Pata puede meter de cabeza para Erick Ramírez de volea Arce espectacular y sacó el manotazo era un golazo colectivo de gimnasia a la derecha del punto penal le pegó Erick Ramírez y Arce sacó el brazo sacó el guantazo y al córner buena jugada colectiva de gimnasia que nació en de Blasi la bajó el Pata y la volea de Erick Ramírez mejor que todo eso fue la atajada del arquero Ignacio Arce si una buena jugada una atajadón de Arce la buscó muy bien Erick Ramírez le bajó la pelota al Pata Castro muy bien y Erick Ramírez de volea la cruzaba la pelota era gol de gimnasia el arquero tuvo una contención brillante de hecho quedó golpeado Arce Verónica si quedó golpeado el arquero Arce e inmediatamente Fabián y sus ayudantes llamaron a un montón de jugadores para dar indicaciones previo que le pueda hacer el tiro de esquina rápido gimnasia primero por supuesto porque el arquero está siendo atendido pero inmediatamente el reflejo fue vengan y que les quiero dar unas indicaciones porque no me gusta como están jugando a gimnasia se lo ve metido se lo ve concentrado y aparte tiene dos mentes en la cancha dos cráneos que son de Blasis y Pata Castro y la verdad que los compañeros están acompañando tanto Ramírez que tuvo dos jugadas claras de gol Trollanki muy voluntarioso en la delantera la verdad y bueno y Benja que hace lo suyo pero lo tiene muy conocido Benja Domínguez cuando lo marcan así todo gimnasia la verdad que está cerca de abrir el marcador bueno hay tiro de esquina para gimnasia por el atajadón de Ignacio Arce tiro de esquina cuarto de círculo zurdo lo aplauden los hinchas triperos mientras se acerca al córner Pablo de Blasis desde la izquierda en el córner del once le va a pegar un diestro con efecto hacia adentro se pone detrás de los carteles quiere tomar un poco más de distancia Pablo de Blasis en la corta la pide Colaso cerca del punto penal está Leo Morales tenemos casi 24 minutos de este primer tiempo el partido cero a cero va a venir el centro va a venir el córner se arman las parejitas adentro del área le pegó de Blasis con rosca el primer palo terminó sacando la Herrera quedó en la puerta para Benja la terminó pifiando después la va sacando Minervino quedó el rebote para Morales enganchó amagó y la cambia para el pata que asoma de Gwyn le dice picame a Jonathan pero va a mandar el centro va al segundo palo para Eric Ramirez la tercera de Eric ya la tiene Arce ya la tiene el cancerbero de Riestra vestido de verde si otra vez una buena jugada y muy bien Eric Ramirez que le ganó a esas dos torres de cabeza lamentablemente su cabezazo no tuvo fuerza y fue fácil contención para Arce bueno 16-25 en la Argentina va Riestra el disparo desde afuera la termina recuperando jugando Dios Pintado y la contra va para el pata jugando en banda ahí va el pata a la vieja usanza de 8 vino para Juan de Dios Pintado la pide Eric Ramirez pero antes para Trollansky que picó habilitado va de puntero va de número 7 ahí la tiene mete un par de bicicletas le dejó Trollansky para el pata mandó al centro el pata al segundo palo quedó en la puerta para Jonathan Rodríguez ahí la tiene Jonathan Amaga la tiene Jonathan la va a jugar para Benja Domínguez va Benja en el mano a mano contra Minervino otra vez para Jonathan Jonathan para Colas otra vez para Jonathan la tiene Rodríguez va al uruguayo mandó al centro al punto penal quedó el rebote para el pata corre Lucas Castro la tiene el pata en la corta la pide Trollansky va para Juan de Dios Pintado se mueve de Blas y rebotó busca la pared en la corta la pide Jonathan mandó al centro para Eric la bajó de pecho le quedó atrás va Trollansky nadie le pega pedía en mano pedía en mano pero dice el árbitro que no hubo tanta distancia y por eso salvo que lo llamen no será pena máxima va otra vez para Colas caía foul falta me parece que cobró esta falta chiquitita porque se quedó con la duda se quedó con la duda si no había mano de Sanzotre no el árbitro claramente hace la gesticulación de que para él hay mano pero que no es sancionable ahora si Lobo Medina lo llama es otra cosa está complicado el árbitro en realidad no está complicado la gente de gimnasia empieza a protestar al árbitro porque entiende que hay algunas cosas que no le gustan fue falta me parece la de Colas pero habría que ver la de la jugada en el área a mi me parece que no tenía mucho recorrido el jugador de Riestra que le pegó la pelota en la mano prácticamente la tenía encima la pelota bueno perfecto el jugador de Riestra viene cerrando y pone el cuerpo y la pelota termina pegando en la mano si fuese yo cobro penal para vos es para mi es penal para vos son siempre penales igual no 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 pero esto viene el jugador cerrando y de espalda toca la pelota con la mano no hace en ningún momento el gesto de querer sacar la mano por ejemplo bueno el árbitro reitero lo que dijo José Ibenja Domínguez quedó en el piso porque cuando volvía que acuso un golpe de Benegas si acuso un golpe del delantero de Barracas hasta Infrán se acercó en un momento al cuarto árbitro a pedirle que revisaran la jugada y ahora Infrán no va a volver al arco está discutiendo directamente con el árbitro principal mientras se acerca para ver qué es lo que le está pasando a Benja Domínguez bueno Infrán en la mitad de la cancha discutiendo con el cuarto hombre y con el asistente creo que va a ser amonestado creo que fue amonestado Jonathan Rodríguez eh pero el primero ahora lo chequeamos me parece a Jonathan o al Pata Castro para mí Jonathan Rodríguez igual mirá el gesto de Teté González para que se aparten todos de la zona ya está si no lo llama ahora lo chequeamos Jonathan si Jonathan Rodríguez era amonestado muy enojado con el árbitro le reclamó y por eso fue amonestado bueno tenemos casi 28 gimnasia rápido si no van a verla tiene que otra vez enfocarse esto de discutir 12 minutos con el árbitro es insólito ahí también de Blasis le dice a Jonathan Rodríguez ya está ya está sigamos jugando pero aparte el que menos tiene que ser amonestado es el volante central se hace amonestar es insólito más allá de sentir que es injusto esta cuestión de discutir todo el tiempo esta cuestión bien típica de este deporte si de este deporte y de Sudamérica en particular y en esta liga en esta liga puntual le va quedando a Juan de Dios Pintado presiona Herrera la pelota en la punta zurda otra vez para que corra Guillermo Pereira va para Herrera amagó para afuera jugó para adentro recupera Pablo de Blasis dejame a Mil le dice Troshansky se la sacó Troshansky a Pablo de Blasis la mandó para Eric Ramírez corre Eric Ramírez la pelota ingresa al área y ya la tiene Arce ¿qué pasó? offside posición adelantada muy adelantado estaba sí, sí, sí ahora Troshansky ¿qué hace el aire tiene Troshansky? porque se la sacó de Blasis en esa posición el que tiene que dar el pase es de Blasis y no Troshansky Mariano sí, lo que pasa es que Troshansky quiere demostrar que está para jugar en la primera de gimnasia es voluntarioso está un poquito también pasado de roja pero bueno la idea es esa no apoyar al equipo tenemos casi 30 se cumple el primer tercio de partido 30 de 90 y por ahora 0 a 0 aquí en el bosque el lobo y el malevo vos lo escuchás nosotros te lo contamos por la radio con la vieja compañera de emociones en AM1390 en la página en Twitch y en nuestro canal de YouTube ataca Riestra ahora lo aguantó bien colazo hombro con hombro por afuera repone el mono infran desde el piso turco y también decir que por la primera sede en el entretiempo Luján está ganando 1 a 0 a Muniz traje JJ Turquiza y Lugano están empatando 0 a 0 desde que barrio ciudad provincia país estás siguiendo la transmisión en AM1390 en la página en Twitch y también en nuestro canal de YouTube y tenemos un WhatsApp que es el 2216447200 arriba le va a pegar vestido de naranja el mono Nelson Infrane quiso salir jugando pero decidió jugar largo a campo antagónico salta el pata en la zona de San Sotre quedó para Trollansky se le regaló directamente al pecho de Pereira pero había mano tiro libre para Gimnasia empezó a ser más discutido que jugado el partido José sí hay muchos roces los jugadores están nerviosos pero Gimnasia no tiene que cesar en su búsqueda por abajo porque las tres situaciones que se crearon en el partido las creó Gimnasia viene la tira Infrane tenemos 31 minutos de este primer tiempo el partido 0 a 0 la va jugando Pablo de Blasis la tiene de Blasis conduce de Blasis vino para Juan de Dios pintado otra vez para el pata el pata para de Blasis de primera para Juan de Dios pintado termina recuperando el capitán Milton Schellis ahí va el número 8 lo marcan 2 recupera Gimnasia le quedó a Trollansky se mete para adentro manda al centro para Benja casi en contra la terminó sacando del área desde el fondo estaba Barrio Nuevo le quedó al pata el pata para que la tenga de Blasis de Blasis para Juan de Dios pintado de primera Trollansky va para de Blasis en la corta la pide el pata que en esta no terminó picando se quedó en la puerta del área largo va para Herrera salta Morales el rebote otra vez lo recupera Morales Morales para Juan de Dios pintado y Gimnasia lentamente se hace cargo del partido también desde lo geográfico la va recuperando Pereira se movía Goya ataca Herrera a la espalda de Morales ya la tiene Infrane y va saliendo Gimnasia por intermedio de su arquero Turco ya empezó la final en el Master 1000 de Miami Dimitrov le está ganando 2 a 1 a Yannick Zin en el primer set 32 el partido 0 a 0 que alternativas tiene Gimnasia para lo que resta del partido Verónica el arquero suplente Ledesma lo acompañan Cabral Gómez Enrique Milo Gallo Bolívar Mamut Salazar Ramírez Matías Chávez y Castillo la tiene Trollansky en la carretera central sobre el eje la dejó para Colasso ahí va Gimnasia sobre el tándem zurdo de Colasso para Benja Domínguez tiene que volver acá a terreno propio para Felipe Sánchez y atrás de todo para Infran de primera para Juan de Dios Pintado sale Pereira a marcarlo la tiene Juan de Dios Pintado va al Uruguayo cruzando la frontera de la mitad de la cancha la deja para Jonathan Rodríguez la juega para su compatriota vino de Uruguayo Uruguayo atrás para Felipe Sánchez le falta este pase a Gimnasia si le falta acelerar un poquito más pero por ahora lo tiene dominado a Riestra lo lleva en velocidad crucero le falta prender el turbo el cambio de ritmo a 80 sobre autopista va va pero le falta el cambio de ritmo este es un partido que Gimnasia tiene que ganar por una diferencia notable como cuando le ganó Barracas son esos partidos contra estos rivales que son más complicados por otras cuestiones las manos arriba de Sanzotre le va quedando el rebote otra vez a Goya a la derecha ataca Riestra pelota filtrada termina recuperando cuando Dios pintado le pega arriba Infrán la pelota vuela en la tarde soleada de Pascua de la Plata falta o volvía 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 Pilar le está ganando 3 a 2 frente a defensores de Glew esto tiene que ver con el primer tiempo bueno que alternativas tiene Logro Fabiani para lo que resta de partido Verónica el arquero suplente es Taboleta lo acompañan Benítez Rodríguez Tematei Coitía Landriel Cañete González Ortiz Brito Portillo y Avaro la pelota y la salida para el gimnasio por intermedio de Jonathan Rodríguez de memoria la jugó para su compatriota Juan de Dios Pintado vino para el pata el pata para Trollansky recibe de espalda va lo marcan 2 sigue Trollansky corriendo la cancha al revés fue hasta la mitad de la cancha la jugó para Jonathan Rodríguez la punta izquierda para Colasso ataca la pide Erick Ramírez fue muy pasado el centro de Colasso la pelota pica y contra los carteles la situación de hace un rato de discusión con el árbitro lo pinchó a Gimnasia si Gimnasia necesitaría un poquito más de participación de Benjamín Domínguez que es el único que puede desequilibrar por habilidad está jugando muy bien Pablo de Virgazis bueno tenemos 35 el partido 0 a 0 en el bosque turco y también decir que en la liga de Francia se está jugando en el entretiempo Marsella y Paris Saint Germain están empatando 0 a 0 mientras que en España está jugándose el partido donde el Real Madrid le gana 1 a 0 al Atletic de Bilbao la salida para Juan de Dios pintado otra vez en el carril de la techada la peina Trojanqui corre Erick Ramírez en la zona de Murillo se la puede robar la va sacando el temerario Moreno Murillo la peina otra vez Anzotre vino adentro para Milton la buscaba Silis Pereira la mandaba larga le va quedando Infrán hay salida para Gimnasia desde que barrio ciudad provincia país estás siguiendo la transmisión estamos en AM1390 estamos en la página en Twitch y en nuestro canal de Youtube la va jugando Felipe Sánchez podés suscribirte activando la campanita es gratuito y el sistema te avisa cada vez que estamos en vivo y también ponerle me gusta a este video en vivo a este streaming y el partido por ahora y el empate de Gimnasia tenemos 36 0 a 0 va a descuando de Dios pintado quedó el rebote otra vez la buscaba Venegas la pelota para Morales amagó hacia adentro jugó hacia afuera vino para Jonathan ahí va de 8 como marca su dorsal la va jugando para Trollansky Trollansky para Jonathan Jonathan para que corra Eric Ramírez salta a Sanzotre le quedó Eric Ramírez la jugó para Trollansky la juega para Eric Ramírez va contra el fondo apoyó para Jonathan va el único amonestrado del partido lo marcan 3 jugó la personal Jonathan mandó al centro va al segundo pala para Benja Domínguez está dentro del área la dejó picar la va jugando para Colazo el centro vino al punto penal va sacando Milton Celis y la contra para Herrera iba Felipe Sánchez le quedó a Venegas Venegas para Herrera y la contra va para Riestra la cambiaron toda la punta derecha ataca por afuera Pedro Ramírez ahí va Riestra el centro vino al segundo palo para Herrera de cabeza la bajó para Venegas la tiene el mono Infran de contra lo tuvo Riestra Mariano si fue una contra bastante buena armada una pelota que pierde en el medio gimnasia la termina bajando Nicolás Venegas no Jonathan Herrera y la cerró muy bien Nelson Infran y ahora va nuevamente la respuesta de gimnasia centro del pata la peina Murillo quedó para Trollansky lo aguantó bien Trollansky le puede pegar está la media luna va Trollansky para mí empujando y le quedó a Milton Celis 37 la contra para Venegas largo va para Herrera para mí había faul en el comienzo dice que no Gariano había quedado en el piso Juan de Dios pintado en la jugada anterior Verónica el número 15 sí Juan de Dios pintado el árbitro lo vio y no paró las acciones siguió siguió rodando la pelota bueno saludamos a Walter José Ramos vamos Lobito desde Trelew en Chubut el partido 0 a 0 va Juan de Dios pintado de atropellada puede mandar el centro para Trollansky terminó pegando otra vez la salida de San Sotre quedó para Jonatán Jonatán para el pata de primera va Gimnasia jugando para De Blasis De Blasis para Benja Domínguez ahí va en el mano a mano terminó ganando en aquel costado Mina Hermino me parece que De Blasis está en esas tardes eh laberínticas va para el pata el pata para Benja Domínguez Benja para De Blasis De Blasis otra vez para el pata Castro la va cambiando la derecha para Juan de Dios pintado tenemos 38 el partido 0 a 0 en la corta para De Blasis la cambió la punta zurda para Colaso por afuera le marca el pase el pata Castro pero vino adentro finalmente para el pata la tiene el pata el pata para Jonatán recibe de 10 por afuera por afuera Juan de Dios pintado puede mandar el centro la pide Trollanski el centro va para Trollanski recibió la va sacando otra vez Mina Hermino quedó el rebote va para Benja Benja para Jonatán está habilitado puede mandar el centro enganchó le quedó para la zurda va el segundo palo y Arce aguante cambiado la mandó el córner tiro de esquina para Gimnasia con poco Arce es de lo mejor de la tarde Mariano si sin ninguna duda Gimnasia vuelve a retomar un poco la tranquilidad y el rumbo del partido de tener el partido en su mano de jugar por ambos costados un buen remate Jonathan Rodríguez que finalmente sacó el arquero hay tiro de esquina para Gimnasia tenemos 39 el partido 0 a 0 jugaron en la corta de Blasis para Colasso Colasso para Benja Domínguez ahí va sobre la punta izquierda otra vez para de Blasis mandó el centro de primera va para el pata puede peinar de cabeza gol gol de Gimnasia gol de Gimnasia gol de Gimnasia gol de Gimnasia El capitán, el yacaré, Leo Morales. Había un racimo de remeras, de cabezas que habían saltado. Pero por la celebración, el gol de Leo Morales. Jugaron en la corta, el tiro de esquina. De Blasis para Colasso, Colasso para Benjamín. Vino otra vez para De Blasis. Que de primera y con el perfil invertido mandó el centro desde la zurda. Y apareció Leo Morales impactando con el parietal derecho. Al caño diestro de Arce que se estiró, pero no llegó el gol a los 39. El capitán de cabeza, Leo Morales, contra el arco del bosque. Porque en el bosque gana el Lobo con el gol de Leo Morales. Gimnasia 1, Riestra 0. ¿Y qué estarán revisando ahora por el tema del bar? ¿Algo están revisando, Turco? A ver, contanos. Sí, no se ve nada como para revisar cuando ingresaba la pelota. No sé también qué es lo que están revisando. Bueno. Arce se volvía loco, pero creo que era discutiendo con sus compañeros. Bueno. El gol va a ser convalidado. Sí, ahí está, convalidado ahora. Hasta que no mueven desde el centro, no se sabe nunca. Sí, la verdad que no sé qué estaban revisando porque cabeció muy limpiamente. Bueno, de Blasi puso una pelota muy buena para Morales que, a pesar de la altura de los centrales, ganó muy bien y de pica al piso venció a Arce. La verdad que fue una pelota llovida que nadie pensaba que podía traer riesgo. Es más, todo el estadio se quedó callado. El arquero la podría haber descolgado tal vez en el vértice izquierdo de la área chica. Vino llovida. La primerió, la cabeció sin saltar. Morales, eh. Al lado del palo derecho del arquero. Y estaban revisando si había algún empujón de algún jugador de gimnasia. Bien, ya buscamos repercusiones con Verónica después de esta porque va a Riestra. Quedó para Venegas en la puerta del área para Milton Celis. Está en el balcón. La tiene Celis, la pisó en una baldosa. La cambió muy buena para Herrera. Herrera para Pereira. Va buscando la última línea. Esto es Arco finalmente para gimnasia. Sí, Turco, ya va. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí. No, te digo, cuando estaban buscando en la jugada había posición adelantada de Erick Ramírez que finalmente no molestaba a la hora del cabezazo del autor del gol. Perfecto. Saludamos a Mariano Acosta. Partido de Mer, lo que dice vamos Lobo. Y antes había contado que se había hecho hincha de gimnasia en la época de Timoteo Grigol. Tenemos 42. Gana gimnasia. Repercusiones, Vero. Algar había ahí en todo el banco de suplentes de gimnasia. Es el primer gol de Leo Morales en esta Copa de la Liga. Gol, Erick Ramírez. Viene sobre la punta derecha. Ataca gimnasia buscando el segundo. Viene el centro para Benja Domínguez. La va sacando San Sotre. Y vino el balón a la punta izquierda para Pereira. Buena presión de gimnasia. Está ganando el Lobo con el gol de Leo Morales. Y con este resultado, Turco. Con este resultado, gimnasia queda en la posición número 8 con 16 puntos. A 17 tiene Instituto, 18 independiente. Allí los que están por encima de gimnasia. Desde qué barrio, ciudad, provincia, país. Estás siguiendo la transmisión. Estamos en la M1390, en la página, en Twitch y en nuestro canal de YouTube. Somos Universidad Deportiva Temporada 20 porque sentimos la radio rumbo al Centenario. El próximo viernes tenemos el Congreso miércoles, jueves y viernes. En el edificio Sergio Karakachov. Ataca a Riestra buscando el empate. Va pasado el segundo palo para Venegas. Le va quedando a El Pata Castro. Jugando sin posición fija. Comenzando en banda, pero muchas veces terminando adentro, Mariano. Sí, totalmente, porque ahí es cuando se junta con Pablo De Blasis, que es lo fundamental para que el equipo vaya para adelante. Que estos jugadores que son los que saben, se junten por eso, muchas veces por derecha, pero también aparece por el centro y por izquierda. Sí, se mueven continuamente. De Blasis está jugando principalmente por el centro para agarrar la pelota, pero el Pata Castro se le acerca y Jonathan Rodríguez hace como una especie de, digamos, donde falta una pieza, él se pone. Si están jugando por derecha, él va a la izquierda. Se están complementando muy bien los volantes de gimnasia. Bueno, gana Gimnasia en esta antepenúltima fecha de la Copa de la Liga, la duodécima, la doce, en la zona A. Está ganando Gimnasia Turco, ¿cómo están en Junín? En Junín, 42 minutos del primer tiempo, 0 a 0, Sarmiento y Newells a los 36, salió lesionado Licha López. Qué chance está perdiendo Newells, eh, aunque el local sea Sarmiento, de buscar uno de esos cuatro lugares por los play-offs. Venegas lo aguanta Morales, le pega arriba, termina ganando en la mitad de la cancha, otra vez la buscaba Barrio Nuevo, el rechazo de Juan de Dios Pintado. Va saliendo, mirá cómo geográficamente se adelantó algunos metros, ahora Riesta, claro, no está consiguiendo el punto que parecía que le servía. La contra va para Benja Domínguez, quedó rebote para Minervino, Minervino para Arce, atrás de todo, le pega el arquero vestido de verde. Tenemos 44, se pone en funcionamiento la última vuelta de secundario de tiempo regular, la recupera Pablo de Blas y la dejó para Troshansky. De primera para Erick Ramírez, ahí asoma sobre la banda zurda, volvió bien Minervino y con el puntín del botín derecho. Para mí era... no protesta Minervino, para mí le había tocado Erick Ramírez. Bueno, estamos lejos igual, eh, tampoco jugaría nada. Pero me parecía que era para Riestra y terminó cobrando para Gimnasia, Gariano. ¿Cuánto más jugamos, Vero? Tres minutos más se van a jugar. Como mínimo está el 48. Ahí lateral para Gimnasia, venía para Troshansky, falta ofensiva. Tiro libre para Riestra, ya jugando tiempo agregado. Comenta Mariano Crespo, dice... El partido de este primer tiempo de Gimnasia fue correcto, más que correcto, porque fue el que creó las situaciones de gol y el que fue para adelante. Tuvo tres, cuatro situaciones de gol. Un par de Ramírez, inclusive, se lo ve bastante bien acomodado a los dirigidos por Madelon. Salta Jonathan Rodríguez a la punta izquierda para Benja, parte desde la mitad de la cancha, va Benja hacia afuera, ganó, juntó Marca, sigue Benja con el balón. La dejó para Troshansky, que fue a la izquierda, jugó la personal, la tiró larga, se le terminó el campo de juego. Lateral para Riestra en el final de la primera parte, ya tenemos 46 de 48, gana Gimnasia. Gol de Leo Morales, comenta José Manuel Stonek. Sí, Gimnasia tiene que aprovechar en este sentido que Riestra va a ir a buscar el empate y los centrales están jugando en mitad de cancha, por eso es muy importante lo que haga de ahora en adelante Ramírez y Troshansky. Bueno, estamos en el final de este primer tiempo, ha pasado la mitad del tiempo agregado, sumaron tres, pasó un minuto y medio. Desde la platea Néstor Basil, en aquel costado, hay lateral para Riestra, la pelota y la salida es para Alan Barrio Nuevo, como segundo marcador central le pega el 40, la suelta, la pelota vuela en la noche. Qué noche falta todavía, pero se ha nublado, ¿eh? Y con las luces encendidas, pensé que era de noche, pero recién cinco menos cuartos de la tarde en este domingo de Pascua. Hay lateral para Riestra, gana Gimnasia, gol de Leo Morales, la peina Herrera, el rechazo de Jonathan Rodríguez. Directamente lateral, saque de manos para Riestra, Turco. Es lo que tiene que ver con la primera nacional, no hay marcadores abiertos, Nueva Chicago, Almirante Brown, Alvarado Güemes, gimnasio y tiro de salta frente a estudiantes de Río Cuarto y Racing de Córdoba frente a gimnasio y jugó hoy, todos cero a cero. Bueno, en el final de la primera parte, contra el arco de las facultades, contra la tribuna de la avenida 60 y lateral para Riestra, está ganando Gimnasia, el oro Fabiani le metió un pelotazo para alcanzarle el balón a Delford Minervino. Es la última de este primer capítulo, tenemos 47 con 30 de 48. Será este lateral y el final, mientras Madelon sigue dando indicaciones, el lateral para el equipo vestido completamente de negro. En realidad, la indumentaria que los iguala, los botines cada uno elige el color que quiere. Hay lateral para Delford Minervino que tardó un minuto en hacer el lateral. Vino para Herrera, la terminaron peinando otra vez para Minervino, mandó el centro, se desvía en el camino. O así de mal le pegó, así de mal le pegó. Va a reponer Infran, me parece que se termina, ¿eh? Yo tengo 48. Me parece que lo termina Andrés Gariano cuando la pelota esté en el aire en este domingo de Pascua. Esta cuestión también que los árbitros esperan que la pelota esté en el aire para terminarlo cuando le pueden pedir la pelota al Arjero. Sacale, dice Infran, ya tiene el silbato en la boca, sin ningún sentido. Espera que impacte. Y ahora sí, Andrés Gariano se lleva el silbato a la boca, marca el centro del campo de juego. Y dice, en el estadio Juan Carmelo Cerillo por la antepenúltima fecha de la Copa de la Liga, zona A. La duodécima, con el gol de Leo Morales contra el Arco del Bosque. Gimnasia, le está ganando a Riestra 1 a 0 aquí en AM1390 en la página en Twitch. Y en nuestro canal de YouTube, el Lobo le está ganando a El Malievo en Universidad, en la temporada 20 de Universidad Deportiva. Porque sentimos la radio. Relato. Damián Zárate. Se hidratan los jugadores de gimnasia en el círculo central, se dirigen al vestuario, el único amonestado en el equipo del Lobo, el número 8, Jonathan Rodríguez. Lo que le queda a Madelon para la segunda parte, el arquero suplente es Marcos Ledesman. Lo acompañan Jonathan Cabral, Luciano Gómez, Guillermo Enrique, Federico Milo, Rodrigo Gallo, Agustín Bolívar, Leandro Mamut, David Salazar, Matías Ramírez, Lautaro Chávez y Rodrigo Castillo. Lo mismo hacen los jugadores de Riestra. Se están en el círculo central y se dirigen al vestuario. Lo que le queda a la segunda parte para los dirigidos por Cristian Fabiani son Juan Damboleta. Es el arquero. Lo acompañan Benítez, Rodríguez, De Matei, Goitia, Landriel, Cañete, González, Ortiz, Brito, Portillo y Avaro. Muy buen primer tiempo de gimnasia, que está en ventaja parcial por 1 a 0. Pudo haber tenido algún gol más. Fue el que propuso y el que dispuso, el que jugó y el que controló el balón. Riestra muy poquito, va a tener que seguir así el Lobo para sacar el partido adelante. Sí, de la mano de De Blasis, del Pata Castro y con buenas intervenciones de tanto Trollaki como Erick Ramírez, fue muy superior gimnasia a este Riestra pálido, que llegó una sola vez, pero no inquietó, es duro, pero no tiene fútbol. Ya profundizan esta primera línea de análisis. Nuestros comentaristas, estamos en este domingo de Pascua, aquí en el Bosque, en el Estadio Juan Carmelo Cerillo. Esta es la fecha número 12, que para nosotros comenzó el último viernes. Estuvimos en el Tito Tomaguelo con Juan Pablo Weisse, Chicho Finocchio, Seba Morzone. Y Dani Curubeto para contarles la victoria de defensa, 1 a 0 sobre estudiantes. Aquí estamos en el Bosque con Mariano Crespo, José Manuel Stonek, Verónica Córdoba, el Turco Madroñal, el tailandés Jorgito Vilela, Tommy Duarte y los compañeros en la planta transmisora de los hornos. Está ganando gimnasia, vamos a ir a estudios. A la vuelta, comentan Mariano y José, está ganando gimnasia aquí en el Bosque. Estamos en Radio Universidad en el entretiempo del partido que gimnasia está ganando 1 a 0 frente a Riestra con el gol de Leo Morales. Lo relató Damian Zara, te lo comentan, Mariano Crespo y José Stonek, el trabajo periodístico de Vero Córdoba. Fecha 12 de la Copa de la Liga. Fecha 12 de la Copa de la Liga que comenzó el pasado miércoles 27 de marzo, cuando Lanús y Unión empataron 2 a 2, Carrera y Álvarez los goles de Lanús, Pardo y Balboa los goles de Unión de Santa Fe. El jueves, dos partidos, por la fecha 12 del fútbol argentino, cuando Barraca Central como visitante le ganó 2 a 1 a Rosario Central. Malcorra, el autor del gol del conjunto rosarino, Cantero y Capraro, los goles de Barracas, mientras que Argentino Juniors le ganó 2 a 1 también como visitante a Instituto de Córdoba, Romero y Herrera, los goles del bichito, Saro Suárez, el autor del gol de Instituto. El viernes se jugaron 3 partidos en lo que tiene que ver con la fecha 12 del fútbol argentino, con la derrota de estudiantes en los relatos de Damián Zárate, 1 a 0 frente a Defensa y Justicia, el autor del gol fue Bogarín. 4 a 1 fue la victoria como visitante de Belgrano frente a Tigre, Luco, Sánchez en dos oportunidades y Pazerini, los goles del conjunto cordobés Flores, fue el autor del gol de Tigre, Huracán, le ganó 1 a 0 a River, con el gol de Masanti. Tres partidos también hubo en el día de ayer sábado, cuando Boca le ganó 2 a 1 a San Lorenzo, Valleiro de penal abrió la cuenta, después Cavani empató y Melentiel, le dio la victoria al conjunto Ceneyce, Racing como visitante le ganó 3 a 1 a Central Córdoba, Garrido el autor del gol de Central Córdoba, Maravilla Martínez fue el autor de los goles de Racing, en tres oportunidades se llevó la pelota a su cacha, Talleres le ganó 1 a 0 a Vélez, con el gol de Mamala en contra. Además de la victoria parcial de Gimnasia 1 a 0 frente a Deportivo Riestra, decir que Sarmiento y Newells están empatando 0 a 0, también hoy 18 a 30 en Avellaneda Independiente, recibe Atlético Tucumán con el arbitraje de Facundo Tello, y a las 9 de la noche Independiente Rivadavia estará jugando frente a Banfield, el árbitro será Pablo Echavarría. Mañana lunes se cierra la fecha 12 del fútbol argentino, cuando a las 7 de la tarde en Vicente López Platense, juegue frente a Godoy Cruz con el arbitraje de Sebastián Zunino. Con este resultado parcial hay que decir que la zona A del fútbol argentino queda encabezada por argentinos con 24 puntos, 22, son los puntos que tienen Talleres y Barracas Central, 21, tienen River y Vélez, misma cantidad de puntos pero mejor diferencia de gol para River, con esto estaría clasificando los cuartos de final de la Copa de la Liga, 18, son los puntos que tiene Independiente, 17, tiene Instituto, 16 para Gimnasia, 14, Rosario Central con 12, Huracán 11, tienen Banfield y Riestra, 7 Independiente Rivadavia con 6 puntos, cierra la tabla de la zona A a 3 de Cotucumán. Y la zona B del fútbol argentino hay que decir que lo tiene como puntero en estos momentos a Lanús, con 23 puntos porque tiene mejor diferencia de gol que Godoy Cruz que también tiene 23, 20 puntos, tiene Defensa y Justicia, 19 son los puntos que tiene Boca, más 6 de diferencia de gol, 19 tiene Neubels, tiene 0 de diferencia de gol, por eso Boca está en el cuarto lugar y clasificando a la próxima instancia de la Copa de la Liga, 18 son los puntos que tienen Racing y Estudiantes, 17 para Unión, 15 tiene San Lorenzo, 12 puntos, tiene Platense, 11 son los puntos que tiene Belgrano, con 10, Central Córdoba y Sarmiento de Junín, 5 puntos, Tigre, que con esa cantidad de puntos, es el último también en la zona, en la tabla general y con eso estaría descendiendo a la Primera Nacional al finalizar la temporada. Estamos en Radio Universidad, a la espera que comience el segundo tiempo, entre Gimnasia 1, Riestra 0, lo relata, Damián Zara, te lo comentan, Mariano Crespo y José Donet, el trabajo periodístico de Verónica Córdoba, como siempre aquí, en Radio Universidad, la primera radio universitaria en todo el mundo. Están auspiciando esta transmisión. No tenés tiempo o no tenés ganas, Bicati Comidas, ahorra tiempo y dinero, viandas caseras, saludables, comida real, sin alimentos procesados, aptas para freezer y con bandejas aptas para microondas. Bicati Comidas, visita nuestros perfiles de Instagram y Facebook, podés abonar por Mercado Pago, transferencia, débito, crédito o efectivo en el momento de la entrega. Bicati Comidas, comes mucho, comes rico, comes sano. Hacete usuario APSA Digital, registrate en nuestra oficina virtual, sumate a factura digital, adherite al débito automático y listo, resolviste todos tus trámites. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mazamorra, tartas y empanadas elaboradas con productos de la mejor calidad. Mazamorra, una empresa familiar con más de 30 años de experiencia. Imposible resistirte. Locros, guisos y cazuelas, preparados por María, con sus recetas únicas y tradicionales. Mazamorra, sabores de la tierra, todo fresco para consumir en el día o para frisar. Porciones abundantes, excelentes precios. Envíos sin cargo, en La Plata, Gonet y Citibel. Encontranos en Instagram, como mazamorra-bajolaplata. Derecho, futuro. Derecho a la producción. Dignidad. Protección. Derecho. Derecho al desarrollo. Derecho a la educación. Derechos. Futuro. Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho a la educación. 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 Estamos en el entretiempo aquí en el bosque, en la camina 21, en el estadio Juan Carmero Cerillo, domingo de Pascua, está ganando gimnasia por esta antepenúltima fecha en la zona A de la Copa de la Liga, la duodécima, saludamos a Rodrigo Salinas, que dice vamos lobo, entiendo que es un homónimo del ex delantero de San Carlos, nos está escuchando en nuestro canal de YouTube, vuelvo a preguntarte desde qué barrio, ciudad, provincia, país, estás siguiendo la transmisión, esta victoria parcial de gimnasia, con el gol de Leo Morales, venimos de información deportiva, en la voz del turco Martín Madroñal, nos pone al aire el tailandés Corjito Vilela, un abrazo a los compañeros en planta transmisora, ahí en los hornos, trabaja en nuestras plataformas, en nuestra multiplataforma, el bombero Tommy Duarte, ya le vamos a pedir más datos de gimnasia y de riestra a Verónica Córdoba, pero antes, nos metemos en zona de comentario, está ganando gimnasia, lo comentan, aquí en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires, y hacia todo el mundo, a través de la página Twitch, y nuestro canal de YouTube, este es Gimnasia 1, riestra 0, con el comentario de Mariano Crespo y José Manuel Estonec. Bueno, muy bien, la verdad que el primer tiempo de gimnasia fue muy bueno, hay que decirlo así, con estas palabras, fue muy bueno, porque primero que propuso jugar al fútbol, jugará a este deporte, precisamente. El ingreso de Pata Castro como titular, le dio mayor juego de lo que venía mostrando en partidos anteriores, porque además, se junta con Pablo de Blasis, y son dos jugadores que tienen muy buen pie, la verdad es esa. Además, ayudando en el mediocampo, Jonatán Rodríguez, en la marca, en el quite, en el anticipo, sobre el rival, y también, no es un negado con la pelota, así que, Jonatán Rodríguez también tiene otro jugador, que puede dar un pase al pie. Además, todos los futbolistas ingresaron, teniendo en cuenta, primero, recibir el balón, no apresurarse, y entregarlo con criterio, entregarlo bien, ojos bien abiertos, digo yo, para dar la pelota a un compañero, pensar cada pase que dan, obviamente que, no con lentitud, sino todo con rapidez, con buen tino, por derecha, Juan de Dios Pintado, se proyectó en varias oportunidades, tiró un par de centros, por izquierda lo mismo, Nicolás Colasso, gimnasia, fue proponiendo jugar en el campo de Deportivo Riestra, y Riestra, estuvo, la verdad, que, esperándolo a gimnasia, para salir de contra, o cuando tenía la pelota, para alguna salida del arquero, de la salida de meta, era el pelotazo de los delanteros, a jugar la segunda pelota, gimnasia, con esta tesitura, fue buscando los agujeros, los espacios, por derecha, como por izquierda, y lo terminó encontrando, tuvo un par de situaciones de gol, Erick Ramírez, después vino el cabezazo, del gol de León Morales, que ya gimnasia, para esa altura, era recontra merecido, pero en línea general, quiero decir, que los primeros 45 minutos, de lobo, la verdad, que fueron muy buenos, con juego, que es lo que estaba faltando. Claro, y cómo fue la búsqueda esa, sabiéndote inferior, desde el punto de vista de altura, para no entrar por el medio, Madelon propuso, jugar por abajo, y el abanderado del juego por abajo, fue de Blasis, de Blasis, que se ubicó mayormente, como un 5 de salida, y que por momentos, iba al sector izquierdo, o por momentos, venía a dialogar, futbolísticamente, con el Pata Castro, que también hizo un buen partido, desde el punto, de la tenencia de pelota, tanto Colasso, como Pintado, fueron por los andaribeles, en cada momento, que lo requería el partido, el que no estuvo tan preciso, fue Benja Domínguez, pero adelante, Trollansky, con mucho sacrificio, y Ramírez, que fue el jugador más, preponderante, de la delantera de gimnasia, complicaron y mucho, a Deportivo Riestra, que por lo que hizo, en este primer tiempo, solamente llegó, en una sola jugada, propuso el juego, el rigor físico, más que el fútbol, gimnasia fue ampliamente, lo superó ampliamente, y le mereció ganar, este partido, y no por un solo gol, sino por varios, el arquero Arce, ha sido la figura, me parece, del espectáculo, y en gimnasia, creo que Ramírez, ha tenido una destacada actuación. Está ganando gimnasia, que reaparece, para disputar el segundo tiempo, con el gol de Leo Morales, el comentario, del primer capítulo, con la firma, con la rúbrica, con el sello, de Mariano Crespo, y de José Manuel Stonek. Reaparece gimnasia, ya le vamos a preguntar, a Verónica, así con los mismos, 11 futbolistas, que comenzaron, y culminaron, la primera parte, saludamos al querido, Marito Arteca, el conductor, de No Somos Candidatos, la primera tarde, en universidad, de lunes a viernes, de 14 a 16, ahora tenemos lunes y martes, que continúa este feriado extenso, y desde el miércoles, y hasta el viernes, tenemos el congreso, para celebrar el centenario, de la radio, Métanse en las redes, hay unas charlas espectaculares, desde Carlitos Zulanovsky, que viene, el miércoles a las 13, tendré ahí una charla, será un placer, charlar con Mario Giorgi, que además presenta su libro, editado por Sikus, el centenario, de la radio universitaria, un libro espectacular, que tengo, que además me lo ha firmado, le mando un abrazo enorme, Tripero debe estar, siguiendo la, la transmisión, el querido Lalo Mir, bueno, muchísimas voces, muy vinculadas, a la comunicación, no solamente a la radio, sino a la comunicación, desde nuestra cosmovisión, que es defendiendo, a los medios públicos, bueno, está ganando gimnasia, reaparecieron los futbolistas, Verónica, los mismos 11 del Lobo, y también los de Riestra, bueno, va quedando todo dispuesto, 17-06 en la Argentina, terminará cerca de las 18, Andrés Gariano, mira su cronómetro, va a mover gimnasia, recomienza el juego, aquí en el bosque. Relata, Relata, Damian Zarate, vamos a ver gimnasia, ahí están Eric Ramírez, y Pablo de Blasis, se despabila el cronómetro, Arte, Pizarra, y Sueño, ya juegan, en el estadio, Juan Carmelo Cericho, segundo tiempo, gimnasia 1, gol de León Morales, Riestra, cero, a veces pienso, ya te conté, fuera de aire José, que me confundo a Riestra con Flandria, creo que hoy no le erré nunca, pero tranquilamente, en alguna podría haber dicho Flandria, para mí son el mismo club, que uno está en primera, y otro en el ascenso, pero son el mismo club. Pero Flandria militó mayormente en la B metropolitana, Riestra hizo un ascenso de la D, pasó por todas las categorías. Bueno, estamos en el comienzo del segundo tiempo, estamos con Mariano Crespo, José Manuel Stonek, Verónica Córdoba, el turco madroñal, el tailandés Jorjito Vilela, los compañeros en planta transmisora, y el querido Tommy Duarte, gimnasia en el segundo tiempo, va contra el arco de la avenida 60, Riestra va contra el arco del bosque, gana gimnasia con el gol de León Morales, desde qué barrio, ciudad, provincia, país, estás siguiendo la transmisión, a M1390, la página Twitch, y nuestro canal de YouTube, en la radio, la vieja usanza, con dos pilitas, o enchufada, o arriba del auto, o en la multiplataforma de Radio Universidad, que va rumbo a su centenario, el próximo viernes 5 de abril, estamos en el comienzo del segundo tiempo, primera vuelta completa, queda el segundero, primer minuto del segundo capítulo, gana gimnasia 1 a 0, turco. En la primera nacional, Racing de Córdoba le está ganando 1 a 0, a gimnasia de Jujuy, con un jugador que está en alza, el gol de Nasta. Va la pelota para el pata, el pata para Eric Ramírez, la rebotaba, salió, mandándolo afuera, Barrio Nuevo, lateral para gimnasia, en el carril de la Néstor Basile. Tenemos casi dos minutos del segundo capítulo, está ganando gimnasia, lo hace Juan de Dios Pintado, va para el pata, el pata para Juan de Dios Pintado, muy buena, el rechazo desde el fondo de Barrio Nuevo. Largo va para Venegas, la corría Herrera, le queda Colaso, la manda por lo alto, va para Benja, en la zona de Minervino, quedó para Benja, la va recuperando Pereira, Pereira, atrás de todo para Barrio Nuevo, Barrio Nuevo, la va dejando para Pedro Ramírez, el balón se va lateral, saque de manos para gimnasia, como ves el comienzo del segundo tiempo, Mariano. Lo veo a gimnasia con la misma actitud, de jugar en el campo de Riestra, Riestra repregados, los jugadores, tratando de ocupar los espacios, y que no se metan los jugadores del globo. Además de el muro de YouTube, tenemos un WhatsApp, que es el 2216447200, ataca Herrera, se metió dentro de la área, le puede pegar cruzado, mandó el centro para Venegas, y casi en contra. Terminó cerrando Juan de Dios, pintado de manera providencial, tiro de esquina para Riestra, José. Sí, esta fue buena, Riestra la característica que tiene, que llega poco al arco rival, pero es punzante, Herrera ganó el fondo de la cancha, tiró el centro atrás, y pintado, salvó milagrosamente a gimnasia. ¿Quién le pega, Es el primer tiro de esquina para Riestra, el segundo tiempo, le va a pegar al número 16, Pereira. Va a ir, desde la derecha un diestro, va a ir Guillermo Pereira, el partido lo está ganando Gimnasia, viene Riestra, por la vía aérea, contra el arco del bosque, la tribuna que está, casi al 100%, en este fin de semana, extenso, largo de Semana Santa, pegado con el 2 de abril, hay tiro de esquina, desde la derecha, reitero, va a ir Pereira, está ganando Gimnasia, con el gol de Morales, ¿qué pasa que no lo hacen? Bueno, ahora sí, va a ir Pereira, va a ir Pereira, al centro, va al punto penal, la va sacando Trojansky, la contra va para Benja Domínguez, había quedado haciendo los relevos, Pedro Ramírez, la va jugando atrás de todos, para Arce, presionado por Trojansky, arriba le pega el arquero, la pelota vuela, en la tarde de la plata, salta Felipe Sánchez, quedó de nuevo, en la mitad de la cancha, para Pedro Ramírez, la van soltando para Venegas, a la espalda de Colasso, va Ramírez, al piso, va Colasso, rebotó en el 5, se le terminó el campo de juego, pero empezó más intenso, Riestra, el segundo tiempo, si empezó más intenso, gimnasia no tiene el control, que tenía en el primer tiempo, faltan acoplar algunas piezas fundamentales, que en este caso, está desconocido Benja Domínguez, y necesitaría gimnasia, que tenga más participación, bueno, tenemos 4 minutos, de este segundo tiempo, está ganando gimnasia 1 a 0, con el gol de Leo Morales, en la primera parte de cabeza, la salida de un córner, de segunda o tercera jugada, de córner, va la pelota para el pata, el pata de 8, la mete para Eric Ramírez, al lateral, la termina mandando, Nicolás Sanzotre, lateral para el tripero turco, y también decir que ya comenzó, el segundo tiempo, entre Sarmiento y Newell, empatan 0 a 0, en 4 minutos del segundo tiempo, cuando Espinosa reparte amarillas, para un lado y para el otro, bueno, el simpático Espinosa, siempre tan petulante, tan arrogante, tan despreciable, la salida, eso otra vez para Riestra, Largo va para Herrera, intenta peinarla, termina ganando Leo Morales, la manda lateral, saque de manos para Riestra, con este resultado, ¿a cuántos llega Gimnasia? Repasemos de nuevo, Turquito, lo que hiciste recién, en el entretiempo, en la zona A, ¿cómo queda Gimnasia? Gimnasia queda con 16 unidades, en la posición número 8, 24 tiene Argentinos, 22 Talleres, 22 también Barraca Central, 21 tienen River y Vélez, 18 independientes, 17 institutos, con 16 Gimnasia, en la posición número 8. Está ganando Gimnasia, 1 a 0, pelota filtrada para Herrera, quedó mano a mano, contra Infran, que tardó en salir, pero finalmente, se quedó con el balón, ¿por qué tardó tanto, el arquero de Gimnasia? Los corazones de los triperos, porque el pase fue muy bueno, a la espalda de Felipe Sánchez, lo tuvo, Riestra, que empieza a hacer méritos, Mariano. Sí, ahora sí, porque dos pelotas perdidas de Gimnasia, provocaron dos ataques de Riestra, que no llegaron, finalmente, a rematar al arco, porque estuvo el arquero en una, y porque se acabó pintado en la otra, pero están un poquito más peligrosos, que lo que hicieron en la primera etapa. Bueno, ¿quién quedó golpeado allá en Gimnasia? Y además, un amonestado, creo que es el capitán Veró. Sí, acusa un golpe en la cara, el Pato Castro, está atendido en el campo de juego, no lo van a atender, pero recién se acercó el árbitro, y lo amonestó al número ocho, como decías recién, a Milton Selys, lo amonestó el árbitro principal. Mirá vos, ambos, ocho amonestados, Jonathan Rodríguez y Milton Selys. Un abrazo enorme al querido Nicolás Álvarez, amigazo, compañero en Nacional, ayer hicimos juntos boca dos, San Lorenzo uno, desde la mítica bombonera de Buenos Aires, con ese gol de Cavani, en el final Merentiel. Gran momento ahí, compartiendo también con Agustín, el aire de la radio pública argentina, y el clásico que ha tenido el fin de semana, y sigue la transmisión, sigue el partido, y el triunfo de Gimnasia. Ahí la pelota va para Milton Selys, lo derribó el Patacastro, creo que se la devolvió, falta abajo, tiro libre para Riestra, Turco. En el tenis Master 1000 de Miami, Yannick Ziner ganó el primer set, 6-3, ahora 2-1 arriba en el segundo. Desde que barrio, ciudad, provincia, país, estás siguiendo la transmisión, estamos en AM1390, en la página, en Twitch, y en nuestro canal de YouTube, Somos Universidad Deportiva, temporada 20, porque sentimos la radio, y la pelota vino para Milton Selys, ataca Riestra, en el segundo tiempo, contra el Arco del Bosque, recupera el pata, bien tirado sobre banda, lo cual me pone contento también, porque todavía puede hacerlo, le va quedando a Venegas, le puede pegar el arco, buscó el primer palo, la controlaba Infrán, reitero, Gimnasia ha tenido, en solamente 7 minutos del segundo tiempo, más inconvenientes que en 48, en el primer tiempo, Mariano. Sin ninguna duda, ahí una desinteligencia, entre Pata Castro y Pablo de Blas, y termina, Nicolás Venegas, ingresando de izquierda a derecha, para rematar al primer palo, la controlaba Infrán, pero, es un remate, como los que no tuvo, en la primera etapa. Está Gimnasia, como dormido, no entró bien, en el segundo tiempo, esta pelota, la perdieron entre Pata Castro, y Pintado, y el jugador de Riestra, por poco, no consiguió el empate. Va corriendo, Trojansky, la busca Eric Ramírez, le va quedando a Pablo de Blas, y salta, la busca el Pata Castro, se va lateral, inconexo Gimnasia, no puede juntar pases, de hecho, Fabiani advirtió esto, y va a meter un cambio, voy contigo Turco. Y también hay que decir, que por la primera nacional, Nueva Chicago, en 75 minutos de juego, está empatando 0 a 0, con el almirante Orán Alvarado, en 50, empata 0 a 0, con Güemes, Santiago del Estero. Pedro Ramírez, para Herrera, se metió dentro del área, terminó cerrando, otra vez Morales, pero demasiado solo, llegó Herrera, varias veces, ya en el segundo tiempo, le va quedando la pelota, otra vez la buscaba, Delfor Minervino, va saliendo Benja Domínguez, Benja Domínguez, para Colasso, Colasso, larga para Trollansky, va Trollansky, y se le fue, lo aguantaba bien Barrio Nuevo, lateral para Riestra, se va a venir una variante, porque olió sangre, el ogro Fabiani, y ve que Gimnasia, no está bien en el comienzo, del segundo tiempo, creo que llevando un defensor, e ingresa un delantero, Vero. Se va al número 36, Delfor Minervino, ingresa en su lugar, con la 7, Mauro Ortiz. Bueno, adentro, el número 7, veremos que arma ahora, el ogro Fabiani, creo que manda alguno de los medios, a donde estaba Delfor Minervino, ahí lateral para Riestra, desde la zona de la platea techada, por debajo de nuestras posiciones, salta Felipe Sánchez, le va quedando a Pablo de Blas, sale Gimnasia, sobre la punta zurda la buscaba Trollansky, quedó el rebote para Pereira, Pereira la va jugando adentro, otra vez saliendo desde el fondo, Jonathan Goya, ahí va Riestra, reitero que advirtió que si se anima, por lo menos le puede hacer daño a Gimnasia, la va recuperando Juan de Dios Pintado, va trepando sobre la punta derecha, la dejó para el pata, terminó cerrando Barrio Nuevo al lateral, un nuevo partido es el segundo tiempo, José. Sí, hay un problema defensivo en Gimnasia, que están tomando mano a mano, porque Pintado se va al ataque, pero quedan en inferioridad numérica, y ahora con el ingreso de Ortiz, Gimnasia va a tener que tener mucho cuidado. Bueno, tenemos 10 minutos de este segundo tiempo, está ganando Gimnasia 1 a 0, desde la primera parte, con el gol de Leo Morales, caía el pata Castro, para mí no había absolutamente nada, la contra de Venegas, a la punta derecha, para que corra, para que trepe, Pedro Ramírez vino para Herrera, que no la tiene que buscar, porque estaba adelantado, puede mandar el centro a Pide Herrera, va al punto penal para Venegas, termina ganando Leo Morales, después completa Jonathan, salta Pablo de Blasis, y Felipe Sánchez la saca, le queda Pereira, la baja de pecho, le pega de zurda, al arco, alambre, alambre, el disparo de Pereira, la tomó demasiado alta, no le bajaba, era un globo la pelota, terminó impactando, porque de atrás lo llevaba Trollansky, pero una nueva jugada de riesgo, para Riestra Mariano, Gimnasia tendrá que, hacer algo en el partido, tendrá que intervenir en el partido Madelon, porque lo empuja Riestra, y empieza a hacer méritos para empatarlo, totalmente de acuerdo, Pereira remató por arriba del travesaño, pero de nuevo, una mala jugada del lobo, termina generando un contragolpe, entró muy bien Ortiz, por derecha, manejó este contragolpe, y casi vino el empate, 17-17 en la Argentina, tenemos 11 minutos del segundo tiempo, más Venegas, como puntero por la izquierda, mano a mano, pie a pie, sombra contra sombra, contra Leo Morales, lo arrió bien hacia afuera, Leo Morales, y se la mandó al lateral, saque de manos para Riestra, completamente vestido de negro, la pelota vino atrás, puede mandar al centro, barrio nuevo, termina sacándola, Jonathan Rodríguez, ahí recibe como último, demasiado replegado, Gimnasia, le regaló la pelota y el terreno, largo va para Herrera, sale el mono y un fran, reitero, todo le regaló Gimnasia, pelota y territorio, y por eso se anima Riestra, José. Sí, se anima porque Gimnasia está muy metido atrás, me parece que le falta un poco más de equilibrio en la mitad de la cancha, me parecería bien que entre Agustín Bolívar. Algo de esto pasó ayer con Central Córdoba y Racing, lo terminó ganando Racing con tres goles de Maravilla Martínez, pero en el segundo tiempo demasiado replegado, tuvo chances el Ferroviario para empatarlo. La va recuperando Juan de Dios Pintado, la va jugando para De Blas y vino para el pata, triangula Gimnasia sobre la carretera derecha, le va quedando Pablo De Blas y metió buena diagonal a la pide Jonathan, la cambió para Benja Domínguez, ataca Gimnasia, va la bajó de pecho, se mete dentro del área, para afuera Colazo, hubo la personal, caía y hay faula fuera del área. No lo dejó pasar. Pedro Ramírez, tiro libre para el Lobo, esta fue buena, con espacio Benja Domínguez, te pinta la cara, pero hay que ponerlo uno contra uno y en posición ofensiva. Sí, muy buena la jugada, le pasaba por detrás Colazo, enganchó por entre medio los dos jugadores que no tuvieron otra cosa que bajarlo porque quedaba de cara a definir contra el arquero. Para mí fue afuera no tengo ninguna duda, ¿no? ¿Gambián? Sí. Y además se llevó la amonestación, el número 7, el recién ingresado, Mauro Ortiz. Bueno, Mauro Ortiz que está haciendo la banda con Pedro Ramírez, con el número 5. ¿Quién es para pegarle, Vero? Lo quedaron. Como toda la tarde, Colazo y está Pablo de Blasis. Bueno, puede ser arco de Blasis directo, al caño derecho de Arce, es buen arquero Arce, pero le puede bajar de repente, tenemos 13 minutos de este segundo tiempo, puede ser de Blasis al arco, de Blasis al arco, Arce en un tiempo. En bolsa, el arquero vestido de verde turco. Y decir que en la Liga de España el Real de Madrid le sigue ganando 1 a 0 al Atleti, y de Bilbao con el gol de Rodrigo, 63 minutos de juego. Hablando de verde, la vestimenta de Arce, ¿cómo están? Sarmiento y Newells. Están empatando 0 a 0 en 13 minutos del segundo tiempo. ¿Hoy termina la fecha 12 o quedan partidos? No quedan partidos, todavía en el día de mañana habrá un juego más platense frente a Godoy Cruz, 7 de la tarde. Bueno, es esquina, eh. Cariano terminó cobrando esquina que rebotó en la rodilla de Morales. Tiro de esquina para Riestra, intentaba custodiarla con el cuerpo Leo Morales. Tenemos 14, hay tiro de esquina, creo que fue Pereira a pegarle, ¿vero? Sí, es el segundo, en este segundo tiempo para Riestra va al número 16, Guillermo Pereira. Hay tiro de esquina para él, Malevo, córner del número 11 contra el arco del bosque. Está ganando Gimnasia, 1 a 0 con el gol de Leo Morales. ¡Ay! Tiro de esquina para el elenco vestido de negro, le pegó Pereira al punto penal, le buscaba Barrio Nuevo por arriba del travesaño, pero se le voy y ganó Barrio Nuevo, lo tuvo Riestra en pelota detenida, José. Sí, buen anticipo ofensivo de Barrio Nuevo que fue a buscar al primer palo, lo cabeció con el techo de la cabeza y por eso se le fue arriba del travesaño. Bueno, definitivamente Gimnasia tiene que despertarse porque hasta ahora es todo de Riestra, un par de remates, un cabezazo, Gimnasia no se conecta ahora de mitad de la cancha para adelante y por eso Riestra ha crecido que también salió a buscar el empate en este segundo tiempo. ¿Sabés cómo está Gimnasia? ¿Viste cuando el teléfono, no sé cómo es la función, que te dice que tenés el teléfono conectado pero sin internet, te marca que está conectado a modo avión. ¿Cómo? Modo avión. No, 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 que está conectado, te marca que está conectado con el wifi pero no te reacciona el teléfono, te dice conectado pero sin internet y ¿cómo está conectado entonces sin internet? Es raro eso. Así está Gimnasia, está en partido pero sin conexión. La pelota la va recuperando Pereira, Pereira a la punta zurda para que salga desde aquel costado Sanzotre es todo de Riestra en el segundo tiempo, reitero, ausente Gimnasia en la complementaria y la diferencia es mínima, es cortes, exigua, es solamente de un gol turquito. Sí, decir también que en el día de hoy en lo que tiene que ver con el fútbol de Francia el Paris Saint-Germain está ganando 1 a 0 en 77 minutos de juego como visitante frente al Marsella. Atacaba por la derecha Mauro Ortiz le pasó la pelota por encima de los cordones del empeine había quedado dado vuelta con la jugada muchos mosquitos en la zona del Caracachof. Sí, también hay muchos mosquitos en el segundo tiempo sobre todo cuando abrí la puerta en el entretiempo me pensé que entraron. Aquí fumigaron nos contó Prensa de Gimnasia en la previa durante toda la jornada porque aquí con la cantidad de verde que tenés son aviones, son aviones algo hay que hacer con estos muchachos. La va buscando Milton Celis iba quedando Herrera Juan de Dios Pintado la deja atrás para que de primera un pase con ventaja porque se la dio para su perfil al Mono Infran largo va para Troshansky quedó para Erick Ramírez corre Troshansky salta Erick Ramírez estaba solo Benja Domínguez pero nunca lo vieron la va sacando Jason Murillo arriba gana Felipe Sánchez la pelota la va recuperando otra vez Pedro Ramírez pelota filtrada para Herrera ya la tiene el Mono Infran pero Gimnasia necesita oxigenarse Mariano necesita un cambio ya hace 10 minutos perdón perdón si, si, si se viene entre los compañeros Jonathan Rodríguez Pablo De Blasi pierden en el medio campo no tienen la pelota tampoco de Pata Castro y se lo lleva por delante Riestra para mi está más cantado que despacito que tiene que entrar como dijo José Bolívar Bolívar para contener aunque no es Bolívar el que va a entrar me parece se viene Salazar si no veo mal Vero me parece que es el Moreno Salazar si, se prepara el 25 David Salazar que había estado dentro de los planes durante la semana para poder ingresar como titular después fue al banco de suplentes bueno, pensará ponerlo por la orilla por banda para aprovechar el espacio que va dejando Riestra porque Diestra se paró más adelante y deja espacio recupera Pedro Ramírez pelota adentro para Venegas le puede parar pegar está de 10 solo Venegas al arco terminó rebotando Emil Conceles en un compañero arriba la va sacando Leo Morales el segundo tiempo de Gimnasia es alarmante vino para Venegas y este para Herrera le puede pegar busca el endija Herrera al arco golazo gol de Riestra gol de Riestra Herrera controló en el balcón del área sacó el latigazo al ángulo superior derecho apareció Herrera a los 18 tanto tanto hacía Riestra en el segundo tiempo que estaba anunciado se lo venimos cantando se lo venimos cantando que Gimnasia durmió el gol de Herrera al ángulo superior derecho en el mismo costado donde entró el gol de Morales ahora Herrera pone en 18 del segundo tiempo Gimnasia 1 Riestra 1 una pequeña crónica de un gol anunciado ¿no? porque Riestra salió mejor en este segundo tiempo porque Gimnasia no se conecta en el medio campo recién una pelota perdida nuevamente por Benjamín Domínguez le termina quedando Herrera qué gol que hizo Herrera se vino de izquierda a derecha fue buscando el espacio los jugadores de Gimnasia que pasaban las piernas y no lo paraban y fue un golazo al ángulo el palo derecho de Nelson Infran sí lo hizo muy espectacular la volada de Infran Herrera agarró la pelota y como Gimnasia está dormido los centrales no agarran marca amagó un par de veces y la clavó en el ángulo un verdadero golazo para el empate de Riestra viene va pintado ya buscamos repercusiones el partido está uno a uno la busca Trojansky la va sacando Jason Murillo lo veníamos anunciando si no retrocedan en la cinta va para Trojansky la busca Benjamín Domínguez buscamos repercusiones con Verónica Córdoba todos los suplentes de Riestra saltaron del banco los suplentes y se metieron a festejar este gol de Riestra que llega al empate después de dos triunfos consecutivos va Morales la cambia para Juan de Dios Pintado tres cuartos de cancha punta derecha vino para Pablo de Blasis ahí la tiene Pablo la va jugando para Juan de Dios Pintado tenemos 20 el partido está uno a uno venía para el patra buscaba Erick Ramírez quedó el rebote va para Pablo de Blasis la va jugando para el pata el pata para Juan de Dios Pintado va Pintado se la lleva de taco haciendo equilibrio contra la racha va para el patra levantó cuando iba a buscar la devolución no había foul le dice que sí le jura y le perjura al asistente que lo habían derribado la contra va para Herrera recupera Morales pero se la regaló en la mitad de la cancha para Guiche Pereira ataca Riestra va por la derecha viene balón para Mauro Ortiz puede mandar el centro muy pasado el segundo palo para el mono Infrán que le deja salir repone desde el piso Infrán yo no entiendo cómo todavía no hace cambio Madelon te digo de verdad puede estar pensando a quién pero que el equipo necesita oxigenarse que Gimnasia no salió a jugar el segundo tiempo lo veníamos diciendo antes del gol lo vemos desde acá yo no creo que se vea muy diferente lo que vemos nosotros a lo que se ve desde el banco de suplentes José Mariano si a mí me parece que Gimnasia le falta un poco de oxigenación en la mitad de la cancha pierde los rebotes la segunda jugada y por eso Riestra ha llegado al empate que es merecido en esta parte del partido sin ninguna duda lo veníamos contando va de Juan de Dios pintado por la derecha la va dejando para el pata en la tardecita de la plata al centro va para Eric Ramírez termina sacándola aquí otra vez Pedro Ramírez la va jugando larga para Venegas el anticipo de Felipe Sánchez la va buscando Benja Domínguez quedó dentro del rectángulo verde para Nicolás Colasso ahí va sobre la punta zurda el balón se le fue para Riestra tenemos casi 22 Turquito el partido 1-1 y con este resultado parcial ahora Gimnasia 14 puntos mantiene el octavo lugar en la tabla Riestra suba al puesto número 11 con 12 unidades bueno todavía no se viene ninguno del banco hoy tenemos 22 minutos no y cuando iba a hacer un cambio vino el gol de Riestra así que lo detuvo el cambio Madelon claro si va a venir Salazar va para el pata bien centrado de 5 le pone luz a la acción la manda a la zona ciega para que vaya pintado lo mató a Trollansky porque además empieza a pesar más el partido ahora con el empate parcial bueno pero es que esto no se resuelve con un cambio tiene que meter por lo menos 2 porque el equipo está parado mirá de Blasis cómo habla con sus compañeros Vero si, si intentando ordenar de qué forma salir y de qué forma esperar a Riestra pero si muy enojado hablan no solamente con el mediocampo sino con Eric también con Benja Domínguez 22 con 30 estamos parados en la mitad de este segundo tiempo han transcurrido ya 3 cuartos de partido y el partido está 1 a 1 vos lo escuchás nosotros te lo contamos por la radio con la vieja compañera de emociones en AM1390 en la página en Twitch y en nuestro canal de Youtube ahí lateral para Riestra el partido 1 a 1 ganaba gimnasia gol de Morales empató Herrera ambos goles en el mismo arco el arco que da el bosque repone el mono infrane desde el piso y salida para gimnasia se van a venir dos cambios uno seguro Castillo y el otro es Salazar lo que pasa que va a aprovechar la ventana a Madelon eso es lo que hizo me parecía aparte aunque sea un par de minutos sí intentar metabolizar de la mejor manera el empate va para Pablo de Blas y vino para Erick Ramírez tiene el empate le pegó ah no estaba solo Trojansky cómo no le gritó estoy solo la va buscando Erick Ramírez Traba ganó puede mandar al centro le pegó y al córner demasiado empecinado en la personal Erick Ramírez pero de todas maneras ganó el tiro de esquina córner para gimnasia quien va a ver el número 10 Pablo de Blasis y también lo está esperando a Colasso bueno desde la derecha uno con diestra uno con zurda tenemos 24 minutos de este segundo tiempo están uno a uno el Lobo y el Malevo hay tiro de esquina para gimnasia que vendrá por la vía aérea la jugó Colasso Colasso para de Blasis mandó al centro va al segundo palo para el pata que la mete corre el pata que se pasó le va quedando a Castro el taco muy buena para Jonathan Rodríguez se metió dentro del área va Jonathan le quedó atrás va Jonathan igual tiene que jugarla atrás la pisó la tiene Jonathan Rodríguez la levantó tiró al centro rechaza Barrio Nuevo le queda Felipe Sánchez la mete Jonathan debole a Trojansky el rebote y la encontró Arce la encontró Arce después de la pirueta estaba adelantada igual la pirueta de Trojansky igual estaba Arce si la verdad que fue una muy buena jugada Jonathan Rodríguez hizo una de Papi Fútbol la levantó hizo un jueguito tiró un centro muy bien el arquero Arce contuvo esa pelota bueno se van a venir las variantes creo que se terminó el partido para Jonathan Rodríguez pero fue la última de Jonathan Rodríguez se retira con la camiseta número 8 ingresa en su lugar con la 25 David Salazar bueno se está preparando también para ingresar el número 30 Rodrigo Castillo veremos por quien sale ahí está nomás sale por el número 33 Trojansky sale de la cancha ingresa con la 30 entonces Rodrigo Castillo bueno ahí están los cambios adentro David Salazar y adentro Rodrigo Castillo en 25 minutos del segundo tiempo Mariano y ahí se paran Patacastro y Pablo de Blases en el doble 5 Salazar por derecha y Castillo va adelante ¿no? como referente de área bueno ahí está el cambio en el molde táctico también que analiza Mariano Crespo la va recuperando Milton Celis la buscaba Venegas la va sacando otra vez Leo Morales el autor del gol la meten para Herrera y salida para Gimnasia ¿qué le dice al partido con los cambios Madelon? José la verdad que ahora quiere agarrar la pelota en el centro del campo como hizo en el primer tiempo me parece que ya Jonathan Rodríguez estaba un poco cansado vamos a ver si Salazar le puede dar esa dinámica que el Lobo necesita va saliendo Felipe Sánchez como segundo marcador central desde la cueva la pelota vino para otra vez Benja Domínguez la cambia Pablo de Blases de banda banda de costa muy buena para Juan de Dios pintado adentro a pie de Erick Ramírez muy pasado el segundo palo para Benja Domínguez está habilitado llegó contra el fondo la tiene Benja lo marcan dos ganó la cuerda muy buena contra el fondo tiró el centro la atropellada Erick Ramírez afuera esa esquina igual esa esquina porque llegó Jonathan Goya a mandarla al córner hay tiro de esquina para Gimnasia por donde se metió Benja Domínguez ¿no? por donde no había espacio y pasó sí, no la punteó la pelota y lo dejó desairado al jugador de 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 riestra y también tiró el centro atrás muy peligroso hay tiro de esquina le va a pegar Pablo de Blasi mira el primer palo la buscaba Castillo corre Colaso manda al centro quedó el rebote para Benja la baja de pecho otra vez para de Blasi la pide en la corta al pata Castro le quedó otra vez el rebote para Benja puede mandar el centro la pide el pata tocó y buscó la devolución va en pared la tiene el pata el pata para Benja llega al fondo manda al centro de frente va el rebote para Colaso la apoya para Leo Morales con la suela la detuvo la cambió a la derecha para David Sanazar mandó al centro para Eric Ramir de cabeza gol 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 de gimnasia gol de gimnasia gol de gimnasia gol de gimnasia gol 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 de gimnasia Eric Ramírez voló como vuelan los sueños se tiró en paloma y le cambió la trayectoria a Arce Arce ha hecho todo casi todo bien pero lo dejaron también solo entrar a Eric Ramírez en el área chica el centro de David Sanazar fue un poema sensacional el centro de Sanazar con la cancha invertida desde la derecha le metió Rosca con la cara interna del botín zurdo hizo una parábola con Rosca al segundo palo y en paloma Eric Ramírez a los 27 Eric Ramírez un golazo de palomita contra el arco de las facultades Eric Ramírez un premio a la paciencia de gimnasia que después del empate otra vez tomó el valor y se hizo cargo del partido Eric Ramírez de cabeza hoy los goles de gimnasia son por arriba primero Morales ahora Ramírez gimnasia 2 Riestra 1 se despertó gimnasia con la bronca del empate de Riestra gran centro de Salazar y la palomita de Eric Ramírez va para Benja Domínguez sobre la punta izquierda ganó Jason Murillo y se le va al córner se le va al córner tiro de esquina para gimnasia así José importante lo de Benja Domínguez en estos 5 minutos gimnasia estaba todo jugado en ataque Morales la abrió para Salazar tiró un centro muy bueno al segundo palo y Ramírez muy incisivo le cambió el palo al arquero Arce que no tuvo absolutamente nada que hacer bueno buscamos repercusiones es el segundo gol de Ramírez en esta copa de la liga el número 24 con la camiseta del lobo va a abrir el centro el primer palo para Felipe Sánchez de cabeza la cruzó desviado cuando hay inconvenientes aquí en la platea hay inconvenientes acá en la platea mirá seguilo Vero Mariano aquí José qué locura venir a ver un partido y discutir con alguien mirá que tenés ser estúpido y del mismo equipo no no importa del mismo equipo de otro tenés que ser estúpido yo ya ¿sabés por qué? porque uno sin haber visto la situación alguno que lo insulta siempre a Eric Ramírez cuando metió otro el gol le dijo ve que vos lo insultas una cosa insólita pero bueno yo cuando digo que la gran mayoría no lo voy a decir deja va para el pata Castro la pelota vino para Castillo de primera para Benja puede quedar Romano le quedó atrás el balón le va quedando Benja igual va para Benja Benja para Salazar ataca Gimnasia en todo bien Salazar jugó para Benja Benja para Salazar con la derecha al arco alambre repone Arce Turco y también hay que decir segundo tiempo 30 minutos del segundo tiempo Sarmiento y Newell empatan 0 a 0 ahora Newell juega con uno menos para Gimnasia 2 a 1 por Morales y por Eric Ramírez había empatado con un golazo Herrera buenos goles tenemos en la tarde le va quedando colazo colazo para Benja intentó un caño Benja intentó uno de esos caños viste cuando la pisás y la estirás así bueno lateral y es para Gimnasia mirá mirá acá sigue el inconveniente esto como esto como los futbolistas que se que se prometen la pelea de verdad quieren pelearse hoy listo que uno le diga cuando termine el partido viene el partido por lo menos peleen secan la puerta sí tencen un rato y se pelean no hay problema le hacemos una ronda y se pelean no hay ningún inconveniente mamá querida después le voy a preguntar ahí está el querido Leo Catini que está ahí en el medio separando le voy a preguntar qué pasó aquí la salida para Gimnasia otra vez para el pata el pata de sombrero para De Blasis porque yo te digo de verdad algunos de estos lo más cerca que estuvieron de una cancha de fútbol es esto la platea porque en su vida patearon una pelota y le dicen a un futbolista profesional que hace 20 años que juega la pelota cómo tiene que patear se dan estas cuestiones en el fútbol de la Argentina sí inexplicable más allá de eso lo importante que el cambio que hizo Madelon le dio a Gimnasia lo que Gimnasia necesitaba que era un poco más de dinámica por los costados se encargó Salazar y Benja Domínguez de hacer eso bueno saludamos a Juli, Sofi y Feli todos triperos en corrientes siguiéndonos en nuestro canal de Youtube se vienen variantes en Gimnasia se les cuenta Verónica Córdoba se preparan dos cambios entonces se retiró con la camiseta número 18 Nicolás Colasso ingresó en su lugar con la 17 Federico Milo y el segundo cambio en esta ventana se retiró muy aplaudido Erick Ramírez con la camiseta número 11 ingresa en su lugar con la 14 Agustín Bolívar bueno y sí la idea también ¿no? el medio campo ayudar en el medio campo Agustín Bolívar se va a adelantar a los agueros centrales Pata Castro también un poquito más adelante la mitad para arriba Pablo De Blas y el doble 5 y faltaba Federico Milo para darle un poco de respiro a Nicolás Colasso que tuvo mucho despliegue también Federico Milo le va a dar ese ataque por izquierda ¿no? esa ida por el lateral hasta el fondo bueno ahí se sumaban Giselle Yalet y Esteban López que dice abrazo para todos desde Valencia en España desde que barrio ciudad provincia país está siguiendo la transmisión y la victoria de Gimnasia 2 a 1 sobre Riestra la va recuperando en salida el equipo vestido de negro ya tenemos 33 gana Gimnasia 2 a 1 le quedó Milo la pelota no salió salta Bolívar le queda Agustín le pega largo para Meja Domínguez en la zona de Cheyo Murillo corre el moreno Jason para Milo camiseteaban ahí va Castillo es inmovible aparte es una pared pintada de negro Jason Murillo es imposible de mover es imposible vos lo querés mover tenés que venir con un camión lo tenés que mover con acoplada es imposible es flaquito pero es peligroso la verdad que tiene una una contextura física tremenda es un poco limitado con el manejo de la pelota sí con la técnica pero dámelo dámelo que las saca todas ahí me gustan los centrales que del área la sacan después vemos que hacen los que juegan arriba tenemos 35 el partido lo está ganando gimnasia turco en la primera nacional final del partido Nueva Chicago le ganó 1 a 0 Almirante Brown también sigue ganando Racing de Córdoba 1 a 0 frente a gimnasia de Cucuy más Juan de Dios pintado vino adentro para Salazar enganche y le pega busca el endija vino para De Blasi De Blasi para Benja Domínguez está habilitado está adentro de la área le dejo para Federico Milo puede mandar el centro para Milo estaba adelantado indirecto para Riestra le va a pegar Arce hay salida para el malevo ya tenemos lo dicho 35 turquito y también hay que decir que ya hay finalista en realidad ya hay ganador del Master 1000 de Miami Janik Siner el italiano le ganó 6-3-6-1 a Grigor Demitrop y se consagró campeón del Master 1000 de Miami entró muy bien David Salazar jugó para Castillo Castillo para Pablo De Blasi se quedó con el balón la cambió la punta izquierda para Federico Milo vuelve Venegas la van jugando atrás para Felipe Sánchez sale como segundo marcador central la va dejando otra vez para el capitán Leo Morales vino adentro para Salazar Salazar la va jugando para Bolívar para Juan de Dios Pintado se la van regalando a Venega no, le quedó a Morales Morales para De Blasi De Blasi para Felipe Sánchez tenemos 36 está ganando Gimnasia 2-1 Morales y Eric Ramírez había empatado Herrera estamos en la antepenúltima fecha de la Copa de la Liga zona A la duodécima está ganando Gimnasia vino adentro para Bolívar largo la pide Rodrigo Castillo que picó para mí habilitado aquí habilitaba el 5 la va buscando Rodrigo Castillo Pedro Ramírez enganchó a todos la tiene Castillo Castillo para Bolívar Balívar con el puntín se la lleva pero después pierde le quedó al pata Castro el rebote para Milo y la contra va para Riestra la bola va para Venegas pivotea de espalda se pone de frente la pinchó ataca Riestra sobre este costado ganó Milo la manda al lateral ahí saque creo que entró Goitia dijiste ¿no? en Riestra está el 27 lo tenemos a Goitia sí sí entró por Herrera entró Goitia y salió con la camiseta número 9 Jonathan Herrera hay gol de Newells vamos con ese grito hay gol de Newells el gol lo convirtió Juan Ramírez de penal ahora Newells le gana 1 a 0 a Sarmiento de Junín con este resultado tercero está en la zona B Newells boca afuera de clasificación de cuartos bueno pero repasá toda la tabla ahí hasta por lo menos el séptimo o el octavo en la zona B tiene Lanús 23 al igual que Godoy Cruz 21 tiene Newells 20 tiene Defensa y Justicia allí los que están clasificando 19 Boca con un partido menos 18 tienen Racing y Estudiantes Estudiantes con un partido menos bueno pero una final queda otro partido en el medio pero el partido en la plata entre Estudiantes y Boca perfila para el que pierde afuera el que gana sigue ¿no? va la pelota adentro una fecha preocupante para Estudiantes porque perdió y ganaron todos ganó Defensa está ganando Newells Boca Racing ganaron todos Turco ganaron todos los que peleaban allí con Estudiantes Estudiantes fue el único que perdió en esa lucha por sumarse a los cuatro de arriba recién Federico Milo busque en la repe seguro chocó la cámara de la televisación internacional pobre aquí el camarógrafo voló se parece al Pato Galván el camarógrafo aquí le va quedando la salida Federico Milo tenemos 38 está ganando Gimnasia 2 a 1 la va recuperando ahí Benja Domínguez también ponía Pedro Ramírez termina pegando en Pereira la pelota lateral es para Gimnasia tenemos 38 2 a 1 gana Gimnasia se van a venir más variantes entonces en Riestra llegas a verlas pero se va se retiró con la camiseta número 16 Guillermo Pereira ingresó en su lugar con la número 30 Leandro Landriel bueno una sola variante entonces sí la pelota viene a vento para Bolívar Bolívar para Milo Milo para Bolívar le va quedando el balón otra vez a Bolívar Bolívar la manda para Benja se va al lateral saque de manos para Riestra en la línea que divide los mundos en la frontera de la mitad de la cancha en el costado de la platea techada la va jugando Arce aquí donde se pelearon alguno quiere alguno se hace el juez de paz viene a hablar con uno viene a hablar con otro la tiene Salazar Salazar a la derecha la va dejando para el Pata Castro el Pata Castro para Juan de Dios Pintado otra vez adentro para el Pata desde que barrio ciudad, provincia, país está siguiendo la transmisión el Pata para Salazar va de puntero para la derecha se le va a terminar el campo pero llegó tiró el centro venía para Castillo Ah, estaba adelantado indirecto para Riestra Turco en lo que tiene que ver con la primera sede del fútbol argentino decir que Luján le ganó 2 a 0 a Muniz mientras que JJ Turquiza venció 2 a 1 a Lugano después del gol de gimnasia no pasó absolutamente nada tenemos casi 40 Mariano no, y lo mejoró sin ninguna duda David Salazar también Rodrigo Castillo que está muy activo en la delantera ahora ayudando Federico Milo y Agustín Bolívar en el medio campo tratan de manejar algo del juego la tiene el recientemente ingresado Landriel la jugaban atrás para Jonathan Goitia tuvimos varios Jonathan, Jonathan, Jonathan más que el promedio de la vida va quedando en la puerta la va sacando desde el fondo otra vez pintado saltaba el Pata la va buscando Milconcelis otra vez la cambia Jonathan Goitia la punta izquierda recupera el Pata de buen partido a la derecha para Salazar por eso se levanta la platea para aplaudirlo el que corre es Rodrigo Castillo controló con la cara interna del botín zurdo la termina perdiendo todo lo bueno que dijimos de Salazar es inverso a Castillo que no entró bien en el partido sí está aguantando la pelota pero tiene poco poco poca permanencia la pelota en sus pies tiene que aguantarla un poquito más la pelota y tocar para los costados la pelota más para Rodrigo Castillo se le subía encima quedó para el Pata estaba sacando desde el fondo Barrio Nuevo vino para Milconcelis en la punta izquierda estaba jugando para San Sotre atrás de todo para Arce tenemos 40 entiendo de y 50 hoy casi siempre se juegan 50 no se detuvo mucho el partido pero por las ventanas falta un rato la diferencia es corta el piso va a Bolívar qué buen recupero de Bolívar adentro vino para Castillo solo Benja solo Benja gran cambio para Benja mano a mano contra Cheyce Murillo ahí va Benja engancha y le pega Benja al arco demasiado ancho alambre repone Arce Turco en lo que tiene que ver con la liga de España 89 minutos de juego el Real de Madrid le sigue ganando 2 a 0 al Atletic de Bilbao dos goles de Rodrigo saludamos a Pablo Prado vamos Lobo querido siempre apoyándote desde qué barrio ciudad provincia país estás siguiendo la transmisión en AM1390 la página en Twitch y en nuestro canal de YouTube suscribite activando la campanita es gratuito porque el sistema te avisa cada vez que estamos en vivo con los partidos de los equipos de la ciudad de La Plata la va buscando Venegas la baja de pecho Venegas buen taco la van sacando del fondo y la contra va para Benja Domínguez la aventura de la contra para Gimnasia abierto Rodrigo Castillo va de puntero por la zurda está habilitado pero no tenía pase la va jugando adentro para Pablo de Blas y se abierta la pide cuando Dios pintado ataca la zona ciega pasando en el carril del 487 el centro va para el pata controló el pata la sacó Barrio Nuevo cabecearon atrás y la salida es una vez más para Leandro Landriel ahí sale sobre la carretera diestra ahí va saliendo Riestra la pelota para Venegas que otra vez se postea jugaba contra Bolívar quedó el rebote va Landriel recupera Felipe Sánchez juega para la salida de Pablo de Blas a la punta izquierda para Benja Domínguez Benja Domínguez para Felipe Sánchez hay salida para Gimnasia voy contigo con Talo Turquito y también hay que decir que en la Bundesliga hoy el Augurgo empató 1 a 1 con Colonia Stuttgart 3 a 3 con el Heldenheim y el Boch un 2 a 2 con el Dammstein ahí está Pablo Prado que nos cuenta que nos escucha desde Concordia entre Ríos un abrazo Agustín Leonard el abrazo al amigo que fue compañero mucho tiempo del Laucha Weisse un abrazo enorme desde Santa Rosa La Pampa acompañándonos y a Gustavo Jiménez que dice vamos Gimnasia en el tramo final en el muro de nuestro canal de Yoto está ganando el Lobo 2 a 1 Morales y Eric Ramírez se había empatado con un golazo Herrera la tiene Benja Domínguez en la punta zurda la pelota va jugando para Pablo de Blasis tenemos 42 para mí de 50 gana Gimnasia 2 a 1 y se queda con la pelota se defiende con el balón va para el Pata el Pata la va dejando para Pablo de Blasis otra vez para Lucas Castro adentro para Bolívar en la carretera del número 10 vino para de Blasis de primera para Salazar le quedó a Castillo Castillo de cabeza para el Pata ahí la tiene el Pata Castro puede mandar el centro de Botines Lila Fluo va el Pata la mete abajo de la suela jugó para Juan de Dios Pintado se levanta Esteban González para dar alguna indicación más va para Salazar Salazar para el Pata pero Gimnasia se defiende con la pelota vino para Juan de Dios Pintado lo hizo bien Gimnasia este detener la pelota Mariano si está tocando ahora como tendría que haber hecho cuando empezó el segundo tiempo pero lo hace ahora con el resultado a favor falta de Pedro Ramírez sobre Federico Milo tiro libre para Gimnasia que pasa por los bancos Vero conversa con sus ayudantes Madelonte González dan algunas indicaciones para esta pelota parada lo mismo hace Cristian Fabiani desesperado casi adentro de la cancha bueno 43 con 30 de este segundo tiempo veremos cuánto agrega el árbitro Andrés Gariano está ganando Gimnasia 2 a 1 con los goles de Leo Morales y de Eric Ramírez uno en cada tiempo Herrera bien empatado para el parcial 1 a 1 para el malebo y tiro libre para Gimnasia le va a pegar Pablo De Blasis tenemos 44 el centro de De Blasis va al segundo palo para Salazar ganó Barrio Nuevo quedó en la puerta para Benja Domínguez el rebote para Juan de Dios Pintado lateral José como ves el final apretado pero Gimnasia tiene el control del partido tiene que tener la pelota lejos del arco de Infram para que pasen los minutos y esto se puede transformar en una nueva victoria arriba gana Federico Milo dejame a Milo dijo Pablo De Blasis otra vez la buscaba Milo otra vez De Blasis recuperaba Goiti y a la mandaba arriba estaba adelantado sí estaba adelantado Mauro Ortiz o cobró qué cobró cobró falta cobró falta de Felipe Sánchez rápido el asistente levantó el banderín bueno pero que levantó marcándole la falta sí se van a jugar cuatro minutos más Damián bueno como mínimo hasta el 49 hay tiro libre para Riestra ves la indicación le dice para adentro o para afuera el centro están para pegarle el 30 y el 5 va Irlandriel con la cara interna del Botín Zurdo el centro del Andriel arriba ganó Salazar la va sacando el 30 le pegó bien con la cara interna del Botín Zurdo va a pararse como último jugador el arquero la manda alta para Benigas ganó arriba Morales después completa Castillo va Jason Murillo la pared Morena a la punta izquierda otra vez ataca y va Riestra que gana este córner hay tiro de esquina para Riestra que no se resigna Mariano sí va y va ahora un poquito desordenado gimnasia trata de sacar la pelota vino Arce pero avísenle Arce que van van 46 con 30 falta un rato todavía bueno vino el arquero el centro vino al primer palo la sacó el pata Castro le quedó Benja Domínguez la tiene que peinar le quedó al pata la va sacando como número 4 no hay arquero le pegan arriba corre Benja Domínguez no hay arquero pero como último había quedado para hacer el relevo Pedro Ramírez la pelota se va al lateral está ganando gimnasia 2 a 1 un final dramático está ganando por la mínima la diferencia es corta se exigua se levanta el estadio para empujar al tripero sale Arce presionado por Benja Domínguez enganchó de nuevo le pega arriba al arquero la mandó al lateral 47 casi de 49 falta un ratito Turco terminó en Junín en Junín todavía no terminó 6 más dieron sigue ganando Neubels 1 a 0 frente a Sarmiento cerca de las 6 de la tarde en la Argentina se va a venir una variante también en gimnasia Tete González le da las últimas indicaciones se va a la tarde futbolera en la capital bonaerense vino para Castillo la custodia el punta de lance en este tramo del partido le va quedando de Blasi pero hay foul tiro libre para Riestra en salida pide cambio gimnasia cuando lo vea Gariano se va a venir la variante la última en gimnasia ya la va a contar Verónica lo repasamos Vero dale se retira con la camiseta número 19 Lucas Pata Castro muy aplaudido ingresa en su lugar con la camiseta 16 Matías Ramírez pero mejor el Pata Castro y la última variante la quinta en gimnasia Mariano si para que descanse un poco el pata algún aplauso Matías Ramírez a dar una mano en el medio campo y para tener la pelota bueno arriba le va a pegar Arce con el empeño del botín derecho con los cordones la mandó para Venega la pelota pica peligrosamente adentro de la área la buscaba Juan de Dios pintado va a ser esquina pegó en pintado córner y otra vez Barce y ahora si va a ser una de las últimas yo tengo 48 lo hicieron rápido vino el centro al punto penal ganó Morales la mete Jason Murillo otra vez quedó el rebote tiene el empate el centro va al segundo palo por arriba si no entro esta no entrará lo tuvo Riestra increíble como gimnasia se durmió en el córner corto José si se durmió gimnasia la hizo muy bien Murillo que la cabeceó para el jugador de Landriel creo que era la tiró para en vez de tirar el centro pateó al arco y eso evitó que Riestra empate el partido porque entraban dos jugadores de Riestra por el centro del arco cuando Infran no tenía nada que hacer bueno tenemos 48 con 30 que cerca estuvo Riestra de empatarlo en el final se salvó gimnasia le va a pegar arriba el mono Nelson Infran tiene el silbato en la boca cuando la pelota esté en el aire me parece que termina ganó gimnasia ganó gimnasia en el domingo de Pascua ganó gimnasia con los goles de Morales en el primer tiempo y de Erick Ramírez en la complementaria había empatado Herrera ganó gimnasia y por lo menos aunque le quede lejos la clasificación empieza a ser fuerte este estadio el Bosque ha ganado el Lobo en este domingo futbolero de la antepenúltima de la Copa de la Liga en la duodécima el Lobo 2 el Malebo 1 en Universidad porque sentimos la radio relato Damián Zárate se saludan los jugadores de gimnasia con los jugadores de riestra se van rápidamente al vestuario lo que le queda al Lobo para la fecha número 13 a las 4 de la tarde el día domingo 7 de abril jugará frente Atlético Tucumán lo mismo hacen los jugadores de riestra se despiden de sus jugadores y se van por la manga Lobo lo que le queda a riestra es la fecha número 13 a las 15 y 30 el lunes 8 de abril jugará frente a Huracán de los Patricios de local bueno muy bien final del partido ganó gimnasia pudo sortear el segundo tiempo cuando empezaba al mismo tiempo una situación un poco complicada que los jugadores estuvieron un poco dormidos que riestra fue a buscar el empate y lo consiguió pero el Lobo volvió a acordarse lo que había hecho en el primer tiempo los cambios que propuso Madelón mejoraron el equipo Salazar ingresó muy bien y termina llevándose el triunfo que también por lo hecho en el primer tiempo sin ninguna duda me parece que terminó siendo justo si gimnasia lo ganó merecidamente porque en los momentos que tuvo a cargo el partido lo hizo mejor que riestra tuvo 20 minutos en el segundo tiempo de dudas donde riestra le logró empatar el partido pero a partir de que Madelón ingresó los cambios sobre todo el de Salazar gimnasia volvió a a comandar el partido tuvo que sufrir hasta lo último pero fue merecido el triunfo hoy en este domingo de Pascuas bueno ha ganado gimnasia saludamos a Carlos Cabril que dice vamos Lobos saludos desde Gualeguaychú hay inconvenientes en la boca de salida de la Néstor Basile justo donde está el cartel que dice tribuna gimnasista Néstor Basile ahí hubo algún inconveniente con alguno que quiso saltar el blindex me parece y alguno de los seguridad privada lo detuvo y ahí el inconveniente o tal vez pasó lo mismo que aquí alguna discusión entre alguna mirada diferente en referencia a alguno de los futbolistas pero mirá sigue habiendo inconvenientes en aquel costado lo ves Mariano lo ves José también porque me parece que en realidad ingresaron dos chicos chiquitos por el blindex me parece y más gente quiso meterse en la cancha me parece que pasó eso bueno si también entró una nena y lo abrazó a Pablo de Blasis bueno se van los hinchas de gimnasia celebrando este triunfo 2 a 1 sobre Riestra sobre el malevo a punto de escuchar el top de las 6 de la tarde ya después buscaremos si es que tenemos la palabra también de los futbolistas que hablan con la televisación internacional terminó antes de ir formalmente contigo Turquito terminó el partido en Junín en el estadio Eva Perón si fue final la victoria de Newells 1 a 0 con el gol de Ramírez de penal frente a Sarmiento allí en Junín bueno nos queda un rato más de transmisión así que a los que están enganchados en la radio los que salen del estadio a los que están en la página en Twitch y en nuestro canal de Youtube se viene además el análisis final en un rato de Mariano Crespo de José Manuel Zdonec buscaremos la conferencia de prensa de Leonardo caro el madelón con el trabajo periodístico de Verónica Córdoba nos queda un rato más de radio nos queda un rato más de aire aquí en Universidad rumbo al Centenario el próximo viernes 5 de abril ha ganado gimnasio nos quedamos contigo Turquito hacemos el repaso de lo que es la fecha 12 del fútbol argentino luego de la victoria de gimnasia 2 a 1 frente a riestra con los goles de Leo Morales y Derek Ramírez en los relatos de Damián Zalate los comentarios de Mariano Crespo y José Zdonec y el trabajo periodístico de Verónica Córdoba fecha 12 de la Copa de la Liga que ya lo dijimos comenzó el miércoles con el empate 2 a 2 entre Lanús y Unión los goles de Carrera y Álvarez para Lanús Pardo y Balboa los goles de Unión el jueves dos partidos la victoria de Barracas Central 2 a 1 frente a Rosario Central el gol de Malcorra para Rosario Central Cantero y Capraro los goles de Barracas argentinos venció 2 a 1 a Instituto Romero y Herrera los goles del conjunto de la Paternal Suárez el gol del conjunto cordobés el viernes tuvo tres partidos la derrota de Estudiantes en los relatos de Damián Zalate 1 a 0 frente a Defensa y Justicia con el gol de Bogarín Belgrano que venció 4 a 1 a Tigre Luco Sánchez en dos oportunidades y Paserín y los goles de Belgrano para Tigre había convertido Flores Huracán que le ganó 1 a 0 a Mazanti con el gol de Mazanti 1 a 0 en la victoria de Huracán frente a River Un sábado con tres partidos en la fecha 12 del fútbol argentino Boca le ganó 2 a 1 a San Lorenzo Cavani Merentiel Vareiro había abierto el marcador para el ciclón Rosario Central Córdoba perdió 3 a 1 frente a Racing Martínez Adrián Martínez en tres oportunidades de los goles de la Academia Garrido el gol de Central Córdoba Talleres venció 1 a 0 a Vélez con el gol de Mamana en contra ya en el día de hoy lo dijimos la victoria de Gimnasia 2 a 1 frente a Riestra con los goles de Morales y de Ramírez Herrera el gol de Riestra decir también que Newells le ganó 1 a 0 como visitante a Sarmiento de Junín en lo que fue esta fecha 12 del fútbol argentino fecha 12 que en un ratito nada más 18-30 tendrá el partido entre Independiente y Atlético Tucumán con el arbitraje de Facundo Tello y también a las 9 de la noche estará jugándose el partido entre Independiente Rivadavia y Banfield pero 18-30 dijimos que estará jugando Independiente frente a Atlético Tucumán las alineaciones confirmadas Independiente con Rey Isla Fedoroco Costa y Pérez Ruiz Luna Marconi Mancuello Ábalos y Maestro Puch los 11 de Carlos Tevez Atlético Tucumán de Bequi Lago Flores Romero e Infante Tesuria Costa Sánchez Gianni Bujanich y Stiga Rivia los 11 de Facundo Saba 18-30 juegan Independiente y Atlético Tucumán en el día de mañana habrá un partido más que estará cerrando la fecha número 12 del fútbol argentino 17 de la tarde Platense estará jugando frente a Godoy Cruz con el arbitraje de Sebastián Zunino en lo que tiene que ver con las tablas de posiciones con estos resultados hay que decir que Argentino Juniors es el puntero en la zona A con 24 Talleres tiene 22 al igual que Barraca Central 21 tienen River y Vélez mayor diferencia de gol para River más 13 0 tiene Vélez 18 por el momento tiene Independiente 17 para Instituto 16 para Gimnasia 14 para Rosario Central 12 son los puntos que tiene Bracán con 11 Van Filirriestra 7 tiene Independiente Rivadavia 6 Atlético Tucumán La zona B del fútbol argentino es encabezada por Lanús con 23 unidades y Godoy Cruz también tiene 23 pero Mesnor goles a favor decir que 21 son los puntos que tiene Newells 20 para Defensa y Justicia 19 tiene Boca 18 tienen Racing y Estudiantes 17 para Unión de Santa Fe 15 son los puntos que tiene San Lorenzo 12 Platense 11 tiene Belgrano con 10 Central Córdoba 9 Sarmiento con 5 Sierra Tigre Estamos en Radio Universidad ya fue victoria de Gimnasia 2 a 1 frente a Riestra con los goles de Morales y de Ramírez los relató los contó Damián Zárate el comentario de Mariano Crespo y José Doné que el trabajo periodístico de Verónica Córdoba como siempre aquí en Radio Universidad la primera radio universitaria en todo el mundo 18.05 en la Argentina el recorrido en Estudios Centrales con el turco Martín Madroñal que me dice que podemos pedir a Erick Ramírez antes del comentario de Mariano y de José a ver cuando lo tengas lo escuchamos a Erick Ramírez que entiendo que habló con la televisación internacional ¿lo tenemos? Segundo tiempo estaba un poco dormido bueno ellos se animaron un poco más se dieron un poco más y no complicaron pero bueno creo que el resultado es bastante justo ¿Se habla en la semana previa el aporte físico extra que tienen que hacer cuando enfrentan a un rival como Riestra? Sí, obviamente no es es muy complicado sabemos que ellos juegan bien venían de dos victorias consecutivas que eso no es fácil en el fútbol argentino así que sabemos que hacer un partido duro y con todo lo que relleva ¿Se ilusionan con poder entrar a los play-offs? Sí, obviamente tenemos que ganar todos los partidos que quedan pero bueno vamos a tratar de sumar la cantidad de puntos posible para tal la Noel también que ayuda y nada muy contento por llevármelo tres puntos hoy muchas gracias nada dejáme mandar un saludo a agradecerle a mi papá y mi mamá que vinieron de Concordia así que el gole para ellos y para todos mis amigos que seguramente me están mirando bueno ahí está Erick Ramírez el nacido en Concordia hoy no se escucharon mucho desde la Mesopotamia ahí teníamos los últimos saludos desde esa zona hermosa de la Argentina ahí está el trabajo del tailandés Jorgito Vilela del turco madroñal para escuchar a Erick Ramírez se van los últimos hinchas de gimnasia de cada uno de los sectores en las populares en las plateas agrado gimnasia 2 a 1 en el final repasaremos los goles buscamos la conferencia de prensa de Madelon todavía no lo vi pasar ni a el ogro Fabiani si no me equivoco primero habla el visitante después el local así que nos queda un rato más de radio 18.07 en la Argentina comentan este triunfo de gimnasia 2 a 1 sobre el malevo aquí en AM1390 en la página en Twitch y en nuestro canal de Youtube Mariano Crespo y José Manuel Stonek y gimnasia vuelve al triunfo en su estadio en su cancha después de haber hecho un gran primer tiempo de haber generado entre 3 y 5 situaciones de gol claras y en donde el planteo elegido por Leonardo Madelon la verdad que fue fue muy bueno y además los jugadores hicieron un gran primer tiempo Pata Castro en el medio campo lo contábamos lo mencionábamos junto a Pablo de Blasi se juntaron en varias oportunidades se juntaron también con Nicolás Colasso por izquierda con Juan de Dios pintado por derecha siempre estaba Jonathan Rodríguez haciendo de satélite yendo para un lado y para el otro haciendo los releos pero además posicionándose para recibir una pelota y para poder tocar rápido hacia un compañero y eso lo hicieron durante toda la primera etapa hasta los primeros 20 minutos de esa primera etapa no llegaron ninguno de los dos equipos al arco rival pero Gimnasia se plantó siempre en terreno del visitante de Deportivo Riestra y tanto fue así moviendo el balón de derecha a izquierda por el centro por los costados que fue encontrando fue consiguiendo fue buscando y fue encontrando los espacios eso quiero decir primero tuvo después de un centro fue un contragolpe de Pata Castro muy bien armado por Gimnasia Pata Castro le tiró una pelota por el eje de cancha a Erick Ramírez que remató por arriba del cuerpo del arquero de Ignacio Arce de Riestra y la pelota se fue muy cerquita del palo derecho y ahí ya Gimnasia anunciaba que empezaban las situaciones de gol porque después también bajó una pelota a Pata Castro se lo habilitó también a Erick Ramírez con un remate cruzado también tuvo una posibilidad siempre o casi siempre estuvo Pata Castro entre los protagonistas protagonistas de las jugadas después también Jonathan Rodríguez remató y atajó muy bien Arce a mano cambiada y después vino ese centro a los 38 minutos de la primera etapa después de un córner de segunda jugada un centro de Pablo de Blasis que la verdad que venía muy llovido parecía un globo el arquero no salió estaban todos los jugadores prácticamente en el vértice izquierdo del área chica y sin saltar ganó Leonardo Morales con un cabezazo al palo derecho de Arce y ponía el 1 a 0 gimnasia fue el dueño del primer tiempo y se fue al descanso tal vez con sabor a poco en la segunda etapa Riestra comenzó a jugar se ve que lo que habló Cristian Fabián en el entretiempo les llegó a los jugadores y la verdad que salió a jugar mucho mejor la segunda etapa si me parece que el denominador común del segundo tiempo fue las desatenciones en la defensa de gimnasia y también la la falta de protagonismo no no jugó como en el primer tiempo donde estuvo todo el tiempo en función de ataque le dio la pelota a Riestra Riestra se vino en a los 5 minutos ya le habría creado una situación Ramírez pone encortada una pelota para para Herrera que Infrán muy rápido de piernas se tira los pies y llega a cortar pero estaba prácticamente solo para definir después una jugada por el sector derecho de la defensa de gimnasia una duda entre pintado entre morales la garra Venegas que entra en diagonal y patea la pelota sale cerca del palo derecho a los 15 minutos hay un anticipo ofensivo en un córner de Barrio Nuevo que se va arriba del travesaño por muy poco ahí nos dimos cuenta y empezamos a pedir una reacción desde el banco de suplentes para que haya algún cambio porque gimnasia se veía que no hacía pie ni en el medio campo ni en defensa pero los cambios no llegaron y llegó el gol de Riestra un muy lindo gol la verdad que Infrán no tuvo nada que hacer pero a Herrera le dejaron dominar la pelota y nadie le salía y amagó dos veces y nadie le salía y la puso en el ángulo con un remate bárbaro que Infrán se tiró pero no no pudo llegar a pesar de que creo que la tocó después de eso Madelón puso unos cambios entró Salazar y gimnasia recuperó la dinámica que tenía en el primer tiempo del lado derecho con Salazar del lado izquierdo con Benjamín Domínguez que empezó a gravitar en el partido y a partir de ahí gimnasia empezó a vulnerar a este deportivo Riestra que pareciera que en esos 20 minutos se quedó después sin el resto físico que le sobró a gimnasia para encontrar el segundo gol si si de acuerdo totalmente gimnasia con el empate y con los cambios como decía José sobre todo lo mejoraron la verdad que Salazar ingresó muy bien por derecha después de una jugada que empezaron nuevamente a conectarse de Blasi y Patacastro habían guisado Castillo también y estaba un poquito mejor Benjamín Domínguez terminó del eje de cancha un pase hacia Salazar que como venía con pierna zurda tiró un gran centro a la cabeza más que la cabeza Erick Ramírez se tiró de palomita y con el palietal derecho le cambió el palo Arce al palo izquierdo de Arce estaba desbalanceado Deportivo Riestra no había marcadores digamos desde el punto del penal para el sector izquierdo de la cancha y imagínense ustedes que estaba Ramírez y después atrás estaba Benjamín Domínguez y algún jugador más si no recuerdo mal creo que también estaba Castillo y le quedó muy bien la pelota esa de palomita a Erick Ramírez que convirtió el segundo gol de Gimnasia y ahí a partir de ese segundo gol y como ya con los cambios se había mejorado empezó la remontada del Lobo para que además no quedaran más dudas que Gimnasia se tenía que quedar con este resultado con este partido porque en el global por todo lo hecho en la primera etapa y por lo hecho después del segundo gol la verdad que el Lobo terminó de asegurar el resultado de refrender lo que había lo que había hecho durante todo el partido y a justificar tal vez hubiera sido más solgado más cómodo algún gol más bueno Gimnasia terminó dando una buena actuación y terminó recuperándose de lo que había sido el empate transitorio de Deportivo Riestra ha ganado Gimnasia 2 a 1 aquí en el bosque la antepenúltima fecha de la Copa de la Liga zona A la duodécima en el estadio Juan Carmelo Cerillo los gritos de Leo Morales y de Erick Ramírez Herrera para el malevo lo comentaron aquí en AM 1390 en la página en Twitch y en nuestro canal de Youtube le pusieron la firma la rúbrica el sello Mariano Crespo y José Manuel Stonek 6 y cuarto de la tarde en toda la República Argentina hace un cuarto de hora hace 15 minutos que nos metimos en el último cuarto del día en este domingo de Pascua tengo ambiente de conferencia voy contigo Vero todavía no no hay conferencia de prensa pero algunos jugadores ya se fueron retirando por esta zona mixta quien no suele hablar ni dar declaraciones es de Jonathan Rodríguez se detuvo un ratito hablar acá con la prensa muy cortito para el jugador de gimnasia estaremos a la espera de que hable Cristian Fabiani y también Leo Madelon bueno está hablando quien ahora no, decilo Mariano si, si, ya pasó ahora no hay nadie ya pasó por acá Fabiani ya está acá abajo Cristian Fabiani perfecto está hablando Fabiani entonces cuando termina Fabiani te avisamos si te venís para esta zona si querés a la zona de conferencia le marcaba a José que está lloviendo o por lo menos habían caído algunas gotas sí, está lloviendo bueno mira, de hecho si mirás hay una nube en realidad todo nube arriba se ha encapotado en cielo en esta parte de la Argentina en la capital bonaerense bueno, está hablando Fabiani esperamos por Madelon Turquito que tenemos contigo tenemos un juego vivo sí un partido que está por comenzar 18-30 comienza Independiente frente a Atlético Tucumán recordemos que también 9 de la noche Independiente Rivadavia estará jugando frente a Banfield te cuento que aquí por la zona del Karakachov no hay lluvia está casi despejado te digo bueno, acá sigue cielo encapotado y le marcaba José aquí por detrás de la zona de cabina las cabinas dan a los jardines del bosque a la pileta que tiene el escudo pintado de gimnasia al ingreso clásico de socios y ahí veía cómo se dibujaba cada una de las gotas en el piso seco y por eso advertía que estaba lloviendo en esta parte de la Argentina bueno, metió el gol Erick Ramírez se lo dedicó a su familia de Concordia ahí teníamos un amigo de Concordia Pablo Prado que nos comentaba en el muro de YouTube también a Carlos Cabril por eso me quedaba con la zona de la Mesopotamia porque muchos me sorprendió me sorprendió también a Giselle Jalet lo dije ¿no? a muchos de esa zona que no suelen estar o no los recuerdo de comentar en nuestra comunidad por eso le pongo resaltador en el muro de nuestro canal de YouTube ¿cuándo tenemos partido Truquito? ahora el miércoles ¿no? el miércoles tendremos partido porque estará jugando Estudiantes frente a Guachipato en Chile 7 de la tarde bueno, partido que va a relatar Juan Pablo Weise aquí en el aire de la primera radio pública en el país la primera emisora universitaria en todo el mundo el debut de Estudiantes en la Copa Libertadores reitero, el miércoles va a relatar el Laucha el partido de Estudiantes contra el equipo tras Andino aquí yo sí advierto que están cayendo algunas gotas y además lo contaba Vero mirá que raro estamos de acá al Karakachov que hay 10 cuadras no, pero se ve por ejemplo la zona ya mirando para la cancha de gimnasia de aquí desde el octavo piso se ve que está todo encapotado esta parte si vos pudieses ver el bosque no te tapara esta zona verías que está despejado sí, claro me suma el querido Mario Arteca que sigue escuchando que nuestro amigo y comentarista Armando de Gaudencio de Concordia claro aquí algunos algunos se sacan fotos con el logro Fabiani un poco rompe rompe la estructura de técnico de Riestra ¿no? más que de un tiempo de mucha exposición que fue efímero pero haber jugado con la remera de River y todo lo que se generó lo pone en un lugar de bueno muchas personas quieren una foto con él José sí, porque aparte era un gran jugador era un poco excedido de peso pero si él se hubiera podido cuidar su físico tenía una destreza bastante importante con la pelota grandote nueve hacía goles sí, muy potente y de mucha técnica de esos nueve que reciben de espalda y que saben que vos te das cuenta y si lo dejás de frente sacás del medio no sé si te acordás el gol que no le hizo a Central cuando jugaba con Newell que arrancó creo que de la mitad de la cancha a puro amague y la tiró por arriba del travesaño no, un jugador muy dotado pero aparte que descontractura el fútbol es una persona que no cero estar en el pedestal el tipo es uno común de nosotros bueno 18-20 en la Argentina terminó Fabián así que entiendo que en un par de minutos se va a venir Leonardo Carol Madelon van recogiendo los carteles de la liga profesional comenzó el partido independiente turco no, 18-30 comenzó ese partido bueno querés que repasemos de nuevo las alineaciones tiene la chance independiente de ganar un partido clave porque perdió River pero las dos zonas están muy atractivas en la definición porque quedan dos fechas solamente y además porque algunos comienzan la competencia internacional entonces están ahí haciendo equilibrio entre qué hacen la victoria de Newells rompe un poco los esquemas pienso para para Racing San Lorenzo Boca Estudiantes Defensa la victoria de Newells los compromete a todos Turquito sí decir que independiente es con Rey Isla Fedorco Costa Pérez Javier Ruiz Alex Luna Marcone Mancuello Ábalos Ignacio Maestro Puch los once de Carlos Tevez Atlético Tucumán Debequi Lago Flores Romero Infante Tesuri Acosta Sánchez Shani Boe Bajanich y Estiga Rivia los once de Facundo Saba 18-30 comienza el partido en el Libertadores de América el árbitro será Facundo Tello Bueno Ah pensé que no no si Madelona habitualmente no anda de de saco y corbata ¿Quién es este de saco y corbata? Es un vedor de de la liga porque estuvo dando vueltas toda la tarde por aquí no sé quién es se parece un poco a Donofrio ¿no? Sí seguramente de la liga profesional de la gente que eh coordina todos los movimientos de los jugadores de los digamos de la ahí que está Madelon en la conferencia de prensa Claro claro se encargan viene viene Madelon no lo vi cruzar a Madelon no lo vi bueno ¿en qué zona estás Verona? Estamos ingresando en la sala de prensa ya se retiró Fabiani que dio muy cortito una declaración y estamos esperando a Leo ahora algunos jugadores creo que se van por por el campo de juego o eran algunos colaboradores pero tenían el botinero la materia puede ser si algunos se van por por ese hueco que queda entre la popular y la platea la Néstor Basile ahora viene Madelon escoltado por Facundo Santellán lo vas a tener en un minuto porque viene caminando tranquilo Leo saluda a uno a ver basta la tribuna saludar a alguien que se quedó hasta último momento para gritarle y saludarlo así que por eso dije bien en un minuto 18-22 vamos hasta Madelon termina Madelon y entregamos el aire de universidad repasaremos los goles ya nos contarás Turquito con que le damos continuidad a este domingo en el aire de la primera radio pública en el país la primera emisora universitaria en todo el mundo reitero miércoles jueves y viernes tenemos el congreso para celebrar el primer centenario de la radio universitaria que es la nuestra Radio Universidad Nacional de la Plata con charlas con debates métanse en las redes sociales y van a tener el itinerario de lo que es el congreso miércoles jueves y viernes va a estar el querido Lalo Mir Carlito Zulanovsky el querido Mario George y bueno destaco queridos amigos y vacas sagradas de la radiofonía argentina que vendrán a brindar testimonio de lo que es y mucho más en este contexto la radio pública y la primera radio pública en el país la primera emisora universitaria en todo el mundo es la nuestra Radio Universidad 1823 Madelon se quedó hablando finalmente con alguien ahí en la tribuna que lo estaba esperando si se acercaron varios son como 10 personas ya lo fueron viendo se fueron acercando y ahí Facundo lo quiere lo quiere sacar ahí van para la conferencia bueno ahí me dice el turco que tenemos una selección de música hasta las 20 y a las 20 siga el corso el programa del profe Daniel López así que le mandamos un abrazo ahora si viene Madelon dialogando con Facundo Santellana parece en la película Gemelos es alto Facundo el jefe de prensa de gimnasia Madelon no está chiquito pero Facundo el vallense es alto parece que viene hasta hablando de básquetbol bueno lo vas a tener ahí pero ahora si está ingresando a la zona de conferencia el entrenador en jefe de gimnasia bien ya lo lo vamos seguramente a a ver a Facundo Santellana y atrás de Facundo Santellana vestido deportivo de gimnasia Leonardo Madelon habla en conferencia de prensa lo escuchamos al técnico de gimnasia se acomoda agarra un poquito de luz de agua se enciende la luz está todo lo técnico ahí saluda Madelon lo escuchamos al técnico de gimnasia después de la victoria frente a Deportivo Riestra Leo bienvenido vamos a iniciar la conferencia ¿qué tal Leo? ¿cómo te va? buenas tardes buenas tardes una victoria clara me parece te preocupaste te preguntaste ¿qué pasó con ese bajón en el inicio del segundo tiempo que derivó en el empate de la visita? sí ahora hicimos un primer tiempo muy muy bueno había que mostrarle a este equipo que jugando y haciéndolo ancho y moviéndole la pelota se le podía ganar porque es un equipo muy combativo que tiene gente muy alta es su oficio y totalmente respetable venían de ganar la independiente sí nosotros dijimos terminó el primer tiempo dijimos bueno hasta acá va la mitad estamos trabajando bien y tuvimos un quedo en zona de volantes no empezaron a venir quizás puede ser son 10 minutos no más pero pues no debería ser lógico pero a veces un equipo bajás un ratito y el rival tiene una practicidad y una eficacia muy buena y nos metió un golazo pero no nos hizo dudar nosotros cuando a veces el equipo baja yo tengo que estar tranquilo siempre pienso y no caigo en la confusión dije bueno tranquilo un ratito más y vamos a buscar con los cambios buscar variantes pero siempre con la premisa de tener la pelota de tener la tenencia y moverlo mucho a riestra por el ancho de la cancha creo que el equipo lo hizo bien terminó con un golazo después de de Ramírez pero también Ramírez erró dos en el primer tiempo tuvimos buenas situaciones de gol creo que Gimnasia fue un justo ganador con todo el respeto de riestra que es difícil creo que ganamos un partido correcto Leo ¿qué fue lo que te hizo frenar el cambio de Salazar? porque cuando hace el gol riestra se venía a Salazar y vos lo frenaste un poquito recién dijiste me tomó unos minutos más ¿para qué te esperaste esos minutos? ¿qué fue lo que entendías vos su cuerpo técnico? para pensar porque cuando uno vino el córner viene un rebote y nos hacen el gol no pensábamos que yo el cambio era con el 1 a 0 porque nos estábamos quedando entonces queríamos que descanse más el pata y no sacarlo al pata y que Ratu haga Salazar haga un trabajo por la izquierda y sacar a Trojan que esa era la idea lo que pasa es que cuando te hacen el gol decís bueno vamos a esperar un poquito ahora sacar un delantero en este momento o no bueno lo hicimos después y salió bien yo creo que los chicos entraron todos bien es bueno cambiar y que entren bien así que fue un partido tuvimos buena tenencia yo no sé los números pero me parece que tuvimos buena tenencia con mucho criterio tuvimos posesión pero siempre con la idea de atacar bueno estamos a la falta de dos partidos que nos encuentra bien y ahora hay que ir a Tucumán con buena energía con positivo pensar en en otro partido importante como es Atlético que está jugando ahora así que tratar de sumar todo lo que pueda y después bueno si alcanza fenómeno pero si no te alcanza es una buena imagen final que es la que tenemos que dejar Leonardo ¿a qué le atribuís la cierta irregularidad que muestran algunos pasajes en el equipo a lo largo de los noventa y pico de minutos no en este partido sino a lo largo de todo el campeonato eso por un lado y por otro lado si estos tres puntos le dan a ustedes a vos y a tus jugadores la tranquilidad para ir en la búsqueda de esos seis puntos para ratificar y que no quede margen de duda de que la continuidad a partir del próximo torneo es con vos y con este plantel por el retocado yo tengo un contrato estoy bien no estoy atado a un resultado sí me gusta el rendimiento mejorar el rendimiento entonces yo creo que desde el día de Barracas nosotros nos propusimos cambiar también cambié yo cambiamos jugadores hoy hoy hubo muchos jugadores de pie de tenencia pero llegábamos bien anchos por los costados no 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 nos hace nos hace llegar bien por un tema de necesidad nosotros tuvimos partidos muy flojos muy muy malos del cual yo me tengo que hacer responsable pero ustedes lo están viendo que nos juntamos en la semana y vuelta con el plantel todo el ambiente en gimnasia estamos bien y es fútbol el fútbol el rival también juega el rival sabíamos que en el entretiempo iba a buscar variantes lo cambió a Milton Sely que es delantero y lo soltó más por izquierda nos puso a un chiquito que juega muy bien muy rápido que nos complicó eso también hay que darle mérito al rival el rival tiene derecho a mejorar y bueno nosotros en la general creo que estuvimos bien nada raro no pasa porque si perdés en Tucumán está la duda no porque no es así es más si vos ganás ganás y no estás convencido y no estás bien con un plantel si yo no soy con un plantel me voy por más que sean los resultados buenos y lo más importante de todo es que hay un compromiso y un ida y vuelta con el plantel así que eso lo descartamos y ahora descansar mañana y disfrutar que le viene bien al hincha de gimnasia nos hacemos fuerte otra vez de local esos dos partidos seguidos es lo que nos hizo por ahí perder esa racha que teníamos positiva Leo para este partido volviste al 4-4-2 con algunos cambios obligados por lesiones ¿cómo viste el ingreso de los tres de Ramírez que bueno terminan cometiendo el gol de Castro que después de mucho tiempo fue los 90 minutos y también de Trashanqui ¿qué buscaban con el 4-4-2 para este partido? sí súper súper flexible no es un 4-4-2 rígido nosotros el pata salió por el sector derecho pero con toda la libertad de dejar el espacio para que suba pintado o vaya Trashanqui o la perla a los costados los vi bien yo creo que los vi bien la perla tuvo chance de gol a Pocho le tocó hacer un trabajo más difícil es un pie que a mí me rendió mucho donde lo tuve necesita confianza se la vamos a dar siempre tenemos jugadores lesionados importantes así que los que entraron entraron bien creo que Salazar hizo un buen ingreso le dio un poco de paz al medio ya le sacamos la pelota completamente y da un pase perfecto en el segundo gol después Milo entró un ratito y estuvo bien porque Colasio estaba fatigado y Matías Ramírez ya un poco para que el pata salga y se va al partido pero es un buen partido yo creo que hoy se ganó bien es un partido que estaba lleno de dudas de todo en la parte externa que esto que el árbitro nosotros dijimos no busquemos nada raro hay que ganar jugando al fútbol ser mejores y así se dio así que lo hicimos muy bien Leo recién por lo que le decías a los compañeros parece que estás todavía con ilusión ¿no es cierto? de clasificar la próxima fase y si es así ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que tiene que mejorar gimnasia en lo futbolístico en estas dos fechas que quedan? la ilusión no hay que apagarla nunca nunca sabés pero hay que ganar y esperar esa es la idea después si no te alcanzó una buena imagen final es muy buena para todos porque el equipo puede ir creciendo es difícil estamos en una sumatoria complicada nosotros cambiar nada atacar vos me decís y ahora van a salir a ganar y que todos los partidos nosotros salimos a ganar en el fútbol te dicen sí, este partido que ganamos y sí pero todos nosotros salimos a ganar lo que pasa es que bueno hoy cambiamos características de jugadores que en otro momento por ahí cuando iniciamos el torneo a lo mejor te agarraba un rival bien parado y con este sistema no podías o no estaba el Pata Castro por ahí no estaba en ritmo hoy es un partidazo bueno pero yo creo que estamos bien disfrutar la vida el fútbol una semana de tranquilidad con River nosotros perdimos pero hicimos una buena imagen de equipo el equipo va creciendo más tenencia y tiene las cosas claras no tenemos que perder el rumbo nada más y mantenerlo que es lo mejor que tiene este grupo Leo más allá de lo que fueron las bajas de hoy y más allá del partido de hoy ¿qué es lo que a veces te lleva a cambiar el sistema táctico ha fluctuado entre el 4-2-3-1 y el 4-4-2 ha jugado con dos volantes centrales de marca con uno de marca y con un mixto con dos puntas definidos más de área con dos de vértice a vértice como hoy fueron entre Yankee y Eric Ramírez eso lo pensás en función de cómo va evolucionando el equipo del rival de ese olfato que los técnicos tienen para ver que un jugador parece estar mejor para el partido el domingo sí para que no se haga previsible también porque si no te toman el tiempo enseguida nosotros ayer lo escuchaba Guardiola en una nota y él cambia también cada partido de acuerdo a cómo juegan los rivales es lindo escuchar esos técnicos a Klopp en un momento era Gallardo también River cambia sobre todo hablando de Micheles nosotros a veces tenemos que cambiar porque el rival hoy te descubre hay demasiada información las pelotas detenidas hoy no se habló mucho pero el primer gol fue una pelota linda de córner lo habíamos trabajando y hubo mucha personalidad para realizarla pero no no cambio los sistemas son flexibles a veces se juega 4-3-3 nosotros jugamos con tres volantes en Argentinos Juniors 4-3-3 y no dimos vuelta ni cerca del área y vos me decís pusiste tres jugadores de punta en Rosario lo mismo y no pudimos entonces ver las características que tenemos y a partir de ahí usar lo mejor para ellos para el equipo respaldarlos están bien están bien físicamente hay buena buena aura buen ambiente cuidar la gimnasia cuidémonos entre todos es un grupo que está muy comprometido así que yo también miro siempre el día el partido siguiente y no tan lejos gracias Leo gracias chicos hasta ahí teníamos entonces la palabra del técnico de gimnasia Leo Madelon hablando un poquito de todo del sistema táctico de cómo presenta a los jugadores y cómo piensa cada partido además por supuesto el análisis del partido del día de hoy bien perfecto Vero ahí estaba Madelon hablando en conferencia lo vemos podemos ahora también pisar el rectángulo verde ahí se va charlando con el jefe de prensa de gimnasia con Facundo Santellán vamos con esto casi cerrando la transmisión qué te queda ahí en la zona de conferencia y cómo sigue la vida de gimnasia que va a jugar el próximo domingo verdad así es el próximo domingo va a jugar gimnasia frente a Atlético Tucumán pensará obviamente en un viaje a la ciudad de Tucumán y pensando también que Atlético Tucumán no ha ganado todavía ningún partido en esta Copa de la Liga quizás pueda llegar a ser un rival flexible pensándolo desde acá después veremos hay que jugar ese partido sí está jugando ahora Atlético contra Independiente ahí va Vero la seguimos en la semana dale abrazo nos estamos viendo bien estamos cerrando la transmisión que te queda Turquito están jugando Independiente Atlético en el Libertadores de América exacto 5 minutos del primer tiempo Independiente y Atlético de Tucumán empatan 0 a 0 21 horas Independiente Riva Davia frente a Banfield ya cierro contigo los saludos a José Manuel Stonek casi 7 menos 20 de la tarde en toda la República Argentina este domingo de Pascua ganó gimnasia ya repasamos los goles con el trabajo del tailandés Jorgito Vilela que te queda de reflexión como saldo de este domingo futbolero lo que tenga ganas de contar te vi ahí que lo marcaste le pusiste resaltador fue también muy emotivo el comienzo con los héroes de Malvinas y el trabajo que han hecho entiendo las personas vinculadas a la liga porque en cada uno de los estadios se buscó que los locales los anfitriones mostrasen a héroes de Malvinas que tengan vínculo con sus colores lo vimos en el Tito Tomaguelo lo vimos en la cancha de Boca lo vimos hoy en cada uno de los estadios que no sé ahora lo va a decir el turco si pasó lo mismo en Avellaneda entiendo que sí y que tiene que ver con cada uno de los partidos José Sí, a mí me parece este tipo de gestos me hacen sentir muy bien y me hacen emocionar mucho porque son gente que yo reconozco a mí me podía haber tocado por un par de años no fui a Malvinas y creo que fue una gesta injusta para con ellos porque en definitiva más allá de estos reconocimientos nunca se le hizo un reconocimiento verdaderamente desde el plano del punto de vista económico muchos de ellos fallecieron por no tener trabajo por no encontrarlo por ser discriminados y bueno esto les hace les hace bien pero a mí me hace pensar qué pasaba por la cabeza de ese enfermo mental que mandó a tantos pibes a morir a una muerte casi segura y verdaderamente me llena de orgullo que esta gente sea reconocida de esta manera sí está bueno que que lo destaquemos y que no nos acordemos de Malvinas nosotros aquí tenemos un programa en universidad del CECIM de Malvinas y está bueno que lo marquemos aquí en universidad que lo pueden buscar con gente muy capaz además desde lo comunicacional pero pero que la cuestión de Malvinas la malvinización no sea solamente en la cercanía del 2 de abril y esto que marca también José no solamente que no se los reconoció sino que se los ocultó que se les hizo pagar la derrota cuando volvieron a la Argentina después de esa guerra sin ningún sentido Mariano sí tengo que decir dos cosas obligadamente la primera que durante los 12 años del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fue la primera vez que se lo reconoció a los héroes de Malvinas en todo momento y además también con las jubilaciones de los excombatientes eso se puso en valor durante esos 12 años de gobierno peronista y kirchnerista y segundo que además Gimnasia tiene una filial de excombatientes de Malvinas que son los que estuvieron hoy pero es uno creo uno de los pocos clubes que tienen los excombatientes tienen una filial de Gimnasia bueno y reitero está bueno que nosotros tengamos un programa acá en la grilla de universidad pero también vinculado al deporte que tal vez en septiembre o en octubre podamos hablar con algún excombatiente que no solamente sea el mes de abril y también para nosotros el 2 de abril es muy caro a nuestros sentimientos por lo que sucedió con la inundación en La Plata también un 2 de abril así que el próximo martes será especial para el platense por partida doble tenemos una semana muy especial también pero en el mejor sentido de la palabra porque se viene el congreso miércoles, jueves y viernes aquí en el edificio aquí en La Plata nosotros estamos en el bosque pero en el edificio Sergio Karakachov para celebrar los 100 años de la radio universitaria de Radio Universidad así que métanse en las redes y fíjense qué charlas o qué charla puntualmente les interesa y acompáñennos vamos a estar ahí con algunas charlas con algunas ponencias con algunos debates hablando de la comunicación de la comunicación pública en este momento que está tan en jaque bueno María gimnasia entonces el próximo domingo contra Atlético Tucumán veremos si para mí es casi imposible pero si el guiño de otros resultados le deja alguna endija de esperanza para ganar los 6 puntos yo entiendo que hay muchos cruces entre los equipos me parece muy difícil pero por lo pronto hizo la parte que le respondía y que era ganarle a Riestra y ahí con Tovero como sigue la vida de Gimnasia tiene tú una semana para plantear el partido en Tucumán sí, tengo entendido que mañana va a descansar y que va a volver el martes Gimnasia a trabajar coincido con vos esto es Gimnasia tiene que conseguir resultados para ganar y para volver a sumar después los números están muy alejados por todo esto que vos estás diciendo desde el comienzo de la transmisión así que más allá de todo Gimnasia tiene que volver a tiene que surgir o resurgir en base a los resultados y en base al funcionamiento para la liga que se viene María un placer la seguimos en la semana un abrazo grande para todos muy bien José y lo último también agradeciéndote al igual que Mariano este domingo de Pascua haciendo radio aquí en Universidad bueno nos vemos la próxima un gusto estar en esta jornada bueno estamos estamos cerrando la transmisión aquí desde la cabina 21 que te queda Turquito decir que sigue jugándose el partido en Avellaneda 10 minutos 0 a 0 Independiente Atlético más tarde 9 de la noche estará jugando Independiente Riva de Ávia frente a Banfield mañana se cierra la fecha 12 del fútbol argentino cuando a las 7 de la tarde Platense esté jugando frente a Godoy Cruz bien nos vamos nos vamos estamos cerrando esta transmisión que comenzó allá por las 15 y este triunfo de gimnasia 2 a 1 sobre Riestra con los goles de Leo Morales y de Eric Ramírez que en un rato vamos a repasar con el trabajo del tailandés Jorjito Vilela había empatado Herrera partido que comentaron Mariano Crespu y José Manuel Stonec el trabajo periodístico de Verónica Córdoba el turco Martín Madroñal en Estudios Centrales nos pone al aire el tailandés Jorjito Vilela reitero Tommy Duarte que es un bombero está siempre que necesitamos algo y además es el que programa nuestra multiplataforma en YouTube en Twitch un abrazo a los compañeros en planta transmisora para nosotros la fecha comenzó el viernes estuvimos en el Tito Tomaguelo con la derrota de estudiantes contra Defensa y Justicia ahí estuvimos con el comentario de el laucha Juan Pablo Weise el trabajo periodístico de Chicho Finocchi en el estudio central de Seba Morzone nos puso al aire Dani Grubeto siempre los compañeros en planta transmisora y Tommy Duarte muy bien ha ganado Gimnasia ya repasaremos los goles en este reitero domingo de Pascua el miércoles arranca estudiantes el recorrido en la competencia subcontinental más importante que es la Copa Libertadores de América el pincha en Chile contra Guachipato reitero lo va a relatar Juan Pablo Weise aquí en el aire de Universidad la primera radio pública en el país la primera emisora universitaria en todo el mundo nos vamos ha ganado Gimnasia podés ganar podés perder lo que no podés dejar de hacer es intentarlo abrazo gracias chao hasta la próxima gol de Gimnasia gol de Gimnasia gol de Gimnasia gol de Gimnasia el capitán el yacaré Leo Morales había un racimo de remeras de cabezas que habían saletado pero por la celebración el gol de Leo Morales jugaron en la corta el tiro de esquina de Blasis para Colasso Colasso para Benjam vino otra vez para de Blasis que de primera y con el perfil invertido mandó al centro desde la zurda y apareció Leo Morales impactando con el parietal derecho al caño diestro de Arce que se estiró pero no llegó el gol a los 39 el capitán de cabeza Leo Morales contra el arco del bosque porque en el bosque gana el lobo con el gol de Leo Morales Gimnasia 1 Riestra 0 la tiene el pata el pata para Benja llega al fondo mandó al centro de frente va el rebote para Colasso la pocha para Leo Morales con la suela la detuvo la cambió a la derecha para David Sanazar mandó al centro para Eric la viene de cabeza gol gol de Gimnasia gol de Gimnasia gol de Gimnasia gol de Gimnasia gol 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 de gimnasia, Erick Ramírez, voló como vuelan los sueños, se tiró en paloma y le cambió la trayectoria a Arce, Arce ha hecho todo, casi todo bien, pero lo dejaron también solo, entrar a Erick Ramírez en el área chica, el centro de David Salazar fue un poema sensacional, el centro de Salazar con la cancha invertida desde la derecha, le metió Rosca con la cara interna del botín zurdo, hizo una parábola con Rosca al segundo palo y en paloma, Erick Ramírez a los 27, Erick Ramírez un golazo de palomita contra el arco de las facultades, Erick Ramírez, un premio a la paciencia de gimnasia, que después del empate otra vez tomó el valor y se hizo cabro del partido, Erick Ramírez de cabeza, hoy los goles de gimnasia son por arriba, primero Morales, ahora Ramírez, gimnasia 2, riestra 1. Erick Ramírez de cabeza, hoy los goles de gimnasia, que después del empate otra vez tomó el valor y se hizo cabrón,